El futuro existe y ya pasó, solo apto para seres, bienvenidos al juego de la existencia, todo es energía, volverás a jugar, recupera la magia que hay en ti, todo es posible, abre tu mente y tu corazón. El futuro existe y ya está. 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 Ahí estamos. Leemos una noticia. Ya está. Es que no puede ser. Porque este chat, me da igual. Nosotros, nuestro canal, nuestro canal principal es el de Twitch, InmaQTV, donde ahí estamos dándolo todo siempre. Y no os creáis. Y no os creáis que por cambiar aquí a YouTube. Y no os creáis que por cambiar aquí a YouTube a hacerse el site y pasarlo bien, el chat no sigue siendo malo, malo. Pero yo creo que se vuelve. Yo creo que se vuelve peor. O sea, que mucho cuidado. O sea, aquí te descuidas de leer el chat. Que por cierto, no sé por qué narices no estéis conmigo en pantalla. No sé por qué narices no estéis conmigo. Espero que os hayáis puesto el traje del sábado noche. Porque vais conmigo en pantalla. Pero ya compartimos esa pantalla, claro que sí. Con ese chat maravilloso. Como siempre. Ahí, ahí. A ver si el pato este, estoy más enfada con el que un tonto, pone las cosas como Dios manda, que digo yo. Ahí venga esa Vicente. Oye, míralos. ¿Quién es el eje? ¿Quién es el eje que todo el mundo saluda? A ver si yo no me he enterado de quién es. Ahí el eje. MG. ¿Qué está pasando en ese chat? Por Dios. ¿Qué está pasando en ese chat? Y yo sé que siempre hay cosas maravillosas. Claro que sí. Mira, vamos a escuchar algo maravilloso. Y además, por cierto, de quién, o de la persona que nos lo va a decir. Sabemos, y todos, por eso este salseíto aquelarre, o aquelarre salseíto. Sabemos que la mayoría de cantantes, o sea, de famosos de la música, los que están ahí siempre, no los que cantan por un día y luego se van y no sabemos nada más de ellos. Mira ahí con todas las manitas. Oye, una cosa. Yo quiero un dedito para arriba, eh. Que yo me he enterado que sin deditos para arriba aquí no se hace mucho, eh. Yo voy a vigilaros, eh. Voy a vigilaros sin deditos para arriba. Yo voy y me enfado. O sea, os lo digo así de claro, eh. Y he hecho a cantar que sabéis que canto mal y os vais a cagar, eh. Lo sabéis, ¿no? O sea que no sirve. Ya está, ya están partiéndose el culo. Mira, la Teresa sale por aquí haciendo así por si acaso. ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, sí. O echamos a poner los deditos para arriba o yo ya me callo de hacer. De hacer programa. Bueno, de hacer programa. Vamos a intentar ser, pues eso, pasarlo bien. Ahí está, Ana. Ahí está. A ver, enséñales, por favor, cómo se lanzan esos deditos para arriba. Claro que sí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno. Sabemos, todos sabemos, que es el porqué, según qué tipo de cantantes. Bueno, según no, la mayoría. Hay muy poquitos que se salvan porque saben cantar muy bien. Y se mantienen con el tiempo. Y aún así, como ponen y quitan lo que les da la gana, puedes cantar el mejor del mundo. Que se dicen que no es que no. Salseíto puro, Inma. Y vamos, sí, señor, MG. Vamos a ver. Pues son lo que son. Y sobre todo la persona que vais a ver en pantalla. Pero hay algo que siempre hemos dicho, Chad. Siempre hemos dicho. Nos ha querido quitar siempre el poder que tenemos como personas. Y decir que lo que se hacía era malo para que no lo hiciéramos. O era demoníaco, vamos a decirlo así. Cuando realmente no es así. Ellos siempre han querido guardarse el verdadero poder para usarlo contra nosotros. Eso lo sabemos. O sea... Pero hasta incluso, fijaros, ¿no? Así que hablamos del salseíto. El hecho de... Oye, que... Yo qué sé, por ejemplo. El vino es bueno. Cuando les interesa el vino es bueno. Y oye, beber un vasito de vino todos los días rejuvenece. Ah, no. Cuando les interesa el vino es malo. En malo te vas a morir. Entendemos por dónde voy. Pues esto es lo mismo que lo que dicen. Hoy, gracias a alguien... Si yo sé que lo puedo decir, digo quién. Y si no, pues... Por si acaso. Bueno, pues... He estado viendo una entrevista que se le ha hecho a Mario Akeriz. Y... Bueno, ya sabréis por qué. En el segundo corte que os voy a enseñar lo vamos a colocar. Pero sobre todo en el primer corte me ha encantado. Me la han mandado por el segundo corte, ¿no? Pero yo he escuchado un trocito del principio. La verdad es que me ha encantado por lo que dice. Por lo que dice. Y así vamos a empezar hoy. Escuchando lo que nos dice Mario Akeriz, que sea lo que sea y a qué religión pertenezca, la verdad es que tiene más razón que un santo. Más ración que un santo. Y bueno, ya sabéis que en el canal grande, en el canal que nosotros utilizamos para nuestro trabajo de geopolítica y economía, tenemos esa legión por bandera. Y aquí en el deslacedito, como nos hemos vuelto todos muy monos, tenemos esa de los tacones bien altos y el bolso bien grande. Los tacones bien altos para estar bien cerca del de arriba. Y el bolso bien grande para meternos todo. Meter todo, que nos coja todo, todo, todo. Lo que nos merecemos, ¿verdad, Chad? Así que... Ya que estoy viendo que estáis llegando todos, vamos a escuchar ese primer corte del señor Akerizzo. que ya veréis cómo os va a encantar. Y sea lo que sea. Está diciendo la verdad. Y eso es interesantísimo para lo que nosotros siempre nos gusta ser, ¿no? Libres y soberanos. Espérate, Mario. Espérate, Mario. Espérate, Mario, que no me ha dado tiempo a colocarte en su sitio. Vale, eh. Es que tiene ganar de salir. Yo entiendo que quieras salir en las damas y caballeros legionarios, pero, chicos, tranquilízate, eh. No corras. Aparte, voy a ponerte... No sé, nos meten un streaky. Hay que tener un cuidado. A ver, un poco corriendo, un poco corriendo. Y vamos a ver, vamos a ver ese... Ese fragmento. Vamos a ver, como decimos aquí dentro del vídeo. Atención a lo que dice Mario. Bueno, ahora, por aquí vivimos en una época que es eso constantemente. Los demás hablan todo el rato de lo que hacen. Me topan el poño. Así de claro. ¿Tú sabes lo que es el difícil tramo? ¿Qué es el difícil tramo? Pues mira, lo que viene de aquí, aquí. Y esto es lo que me toca a mí. Es decir, tenemos que ser dueños de nuestra vida y lo que pasa es que muchas veces también estamos en unos momentos muy complejos, muy encrespados, muy enfrentados, que me da mucha pena porque esa situación hace que tú dejes de ser tú mismo. Por el miedo al que dirán, por el miedo al que te cancelen, pero es igual. Yo no creo en la cancelación, pero en la libertad individual de cada uno y en el derecho a cesarse en lo que tú sientas. Lo que no voy a sucumbir es a lo que considere la curión pública que tienes que hacer, voy a tener que hacer. Bueno, porque últimamente has tenido varias de... Tengo constantemente de todo, 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 todo. Me cae constantemente de todo, pero me da exactamente igual. Es que pasó, es que pasó total. ¿Y sabes por qué pasó total? En el fondo no deja de ser un ejercicio de arrogancia, de soberbia, pero la soberbia y la arrogancia va unido a una seguridad en lo que tú eres. Yo no busco el reconocimiento en los demás. Busco el reconocimiento en mí mismo. Y si les gustan a unos bien, y si no les gusta, pues no les gusten. Pero si no les gusta, que no me impidan seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Yo tengo un reconocimiento en algún momento. ¿Qué razón tiene, verdad, Chad? ¿Qué pensáis? ¿Qué razón tiene? La seguridad en nosotros mismos, la creencia en que somos fuertes, nos hace ser quien somos. Y eso es importante, muy importante. ¿Mola o no mola? El no pensar lo que piensan, lo que quieren los demás de nosotros, sino hacer lo que nosotros queremos. Dar nuestra opinión, ¿eh? Es lo que nosotros, sin miedo a que nos señalen con el dedo, eso es lo que nos salva. Lo que nos salva de ser uno más. Es importante lo que está diciendo. Es ser libre totalmente, estoy diciendo por el chat, es ser libre. Pero entre otras muchas cosas, si pensamos en el que dirán, en el que no dirán... Yo leí exactamente. Sí, el que no dirán y que no dirán. Podemos acabar muy, muy mal y vosotros lo sabéis, ¿verdad? Todos los que estéis aquí lo sabéis. Es interesante este trocito que me han mandado de Mario Bacrizo, de esa entrevista que le han hecho en este canal. Es muy interesante. Pero bueno, yo a lo que voy, a lo que voy es a lo que... ¿Por qué me han mandado este trocito o esta entrevista de Mario? Yo creo que os va a gustar. ¿Estáis atentos? Vamos, vamos a ver qué dice Mario en este otro... Ah, en este otro libro iba a decir yo. ¡Madre mía, cómo estoy! En este otro vídeo. Para las damas y caballeros de los regionarios. ¿A qué se apunta hasta Mario Bacrizo? El hombre de moda. Y es verdad, no sé qué decir. El hombre de moda, pero no porque yo lo pretenda, sino porque me muestro a mí como soy. En el sentido de que si no sabía hablar inglés, yo hablaba inglés... Me dice muchas veces, ¿cuánto hay personaje? Que no hay ninguna de personaje. Si no sabía hablar inglés, te lo voy a decir. Si te estoy diciendo que este agua es buenísima, pues también te voy a decir... No, es de broma. No. Para lo bueno y para lo malo soy así. Después asumes todo eso. También es verdad que hay que tener la capacidad de saber gestionarlo bien. Porque pasas de estar en un lado a estar en otro. Es muy heavy. Hombre, muy fuerte todo el rato. Pero es que en tu caso te digo que... Sin ir más lejos. Hace ayer, publicaste una foto en el aeropuerto que seguías con la camiseta de Legión y enseguida cayeron un montón. No, no. Y me siguen cayendo. Pero es que no voy a claudicar ante eso. Pero tú sabías que eso podía llamar la atención. Sabías que la gente se iba a poner... No, yo no pienso en eso. Lo que me sorprende es que llame la atención. Es como, por ejemplo, cuando yo salía en el reality con una camiseta de los Cramps y me dijo un día Nacho Cano, ¿no te das cuenta que estás mostrando referencias constantemente? Yo dije, ¿por qué? Yo no lo hago con ninguna intención. Yo me pongo la camiseta de los Cramps porque me gusta. Me pongo la camiseta del Cristo de la Muerte de la Legión porque me encanta. El problema no está en mí, ni el problema no está en la Legión. El problema está en la gente que busca enmierdar. Y enmierda mucho. Y llega un momento en el que no hay que callarse. Porque si te callas, estás dando la razón a la Inquisición. Porque si tantas veces hemos luchado por manifestarnos como somos y estamos pidiendo un derecho de la libre expresión, de la orientación sexual y tal y cual. Oye, yo no conozco a nadie de la Legión. Pero ¿qué pasa? Que las personas que formen parte del Ejército de la Legión son hijos de puta. ¿Eh? ¿Quién eres tú para decirlo? A ti puede gustar más o menos el Ejército o en el Ejército, la cabra, su puta madre, lo que sea. Pero ¿quién eres para condenar? ¿Quién eres para cancelar? ¿Eh? Eso sí que es feo. Yo voy a seguir haciendo lo que me salga del mismísimo polémico. Porque no hago nada ni para provocar. Porque yo no busco la provocación. La provocación no está en uno. La provocación está en como te ven. Es como cuando decían al olvido. Él es tan censura. Yo no hago nada para trasredir. La reflexión está en quien me mira. Y la polémica no está en quien yo me la ponga. La polémica está en quien lo convierte en polémica. Exacto. Exacto, chat. Y así trabajan. Así trabajan los que sabéis vosotros. Hay que estar por encima de todo eso. Sabias palabras de Mario Bacrizo. Que vuelvo a repetir, aunque ya sabemos de qué pie coge a Mario. La verdad es que, como decís en el chat, tanto él como Alaska son dos personas que son bastante claras con el mundo. O sea, no se esconden. Me parece genial. Dicen por aquí... Irma, ¿sabes lo que decía Tino Casal? Ay, ¿qué me vas a dar a mí a Tino Casal? Tino Casal para mí es el mejor o ha sido y sigue siendo el mejor. A mí me encanta Tino Casal. Y os digo una cosa. Las canciones de Tino Casal, si las podéis escuchar, las letras. Las letras de Tino Casal. Ojo que no tienen desperdicio alguno. De hecho, Tino Casal murió en... Vamos a dejarlo así, entre comillas, raras circunstancias. Yo os animo. Puede ser que os guste o no la música. Yo no estoy hablando de lo que es en sí... Oye, cada uno tiene un tipo de música que le guste más o menos. Pero sí que escuchéis las letras que tiene Tino Casal. Y os vais a quedar muertos de las letras que tiene Tino Casal. Y vuelvo a repetir. Y si rascáis lo que realmente le ocurrió a Tino Casal, da mucho, muchísimo que pensar. Eh... Que digan misa. Exactamente. Es una de las letras de las canciones de Tino Casal. Estamos... Sí, señora. Así es. A mí también me gusta mucho. Tino Casal, sí. Tino Casal, eh... Yo creo que se lo... Lo suicidaron, vamos a decirlo así. Me da a mí la más gran expresión. Tino Casal era un tío que se escuchaba lo que... Lo que estaba... Las letras que él tenía. Él sí que era un transgresor. Mucho más. Fijaros, eh, que Mario Vaquerizo es muy transgresor. Igual Mario que Alaska, Tino Casal era muchísimo más transgresor que ellos. Y, ojo, al piojo, eh... Con una potencia bastante importante. Pero bueno, pasó lo que pasó. En ese momento yo tampoco es que me enterara mucho. Yo me... Pero... Pero sí que... Que al paseo de los años recordando sus letras y viendo cómo falleció. A mí me quedan muchísimas dudas del tema de Tino Casal. No le gustan a los oscuratis. Yo creo que no le gustaban a los oscuratis. Porque igual que sabemos que Mario y... Y Alaska sí que tiran. O por lo menos... Se... Dan mucho que pensar que sí tiran. Tino Casal no. Tino Casal no. No tenía ningún punto extraño en ese aspecto. Eh... Buenísimas noches que seguís llegando. Bueno, me ha encantado, me ha encantado. Por supuesto me han mandado el cachito por este tema de... En la Legión que nosotros llevamos por bandera. Eh... Y... Y me ha hecho gracia y por eso me lo han mandado. Pero luego al escuchar un poquito más... Esa entrevista... La entrevista es muy buena, eh. Realmente la entrevista que da Mario en ese canal... Ya os voy a poner... Mientras vemos alguna otra cosita... Porque no me ha guardado el enlace... Ahora lo busco y lo coloco el del canal... De esta entrevista... Porque la verdad es que... Vale bastante la pena escuchar... A Mario... Y yo aplaudo a Mario en muchas cosas... En otras no... Que le he pillado en muchas... Cositas que no son... Que me imagino que el espectáculo... Tiene que continuar... Pero... Ya sabéis que a mí ese tipo... De cosas no me van... Bueno, pues así empezamos... Así empezamos aquí... Nuestro aquel arres al serito... Y vamos a continuar... Es que no sé ni por dónde empezar... Bueno, vamos a quitarnos lo más feo... ¿Vale? A ver, lo más feo... Por decirlo de alguna manera... Ojo al piojo, eh... No por nada... Sino por... Que son las partes de... De la información que menos nos gustan... No se quiera... Vicenta Díaz... No se quiera... No te entiendo... Que no sé que ni era Tino Casal... Bueno, el día que estemos en Kits... Ya nos echamos un baile continuo Casal... Si no es que no lo conoces... Y si no, ya te mandaré... Ya te mandaré... Búscalo... Te van a encantar las letras... A todos, eh... Bueno, vamos a ver... 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 Oye, estoy monísima... ¿Eso qué quiere? Ay, huele... Ay, por favor... Son muchos cultos... Alasca, sí... Sí... Sí, yo sí que sé que tienen... Que van... O por lo menos dan esa impresión... Pero mirad... ¿Sabéis una cosa de las que... Sí les aplaudo? Y es la claridad con la que hablan... O sea, ellos no se esconden de nada... Y eso... Vamos a ver... Como él dice... Cada uno es libre... De servir al amo que quiera servir... O sea... Aquí, como dice cada uno... Es libertad... Es la libertad que cada uno quiera... De hecho, Mario habla en esa entrevista de la libertad... No solo de la libertad de expresión... Sino la libertad en general... Y a mí me parece bien que cada uno elija el camino que quiera... Y servir al dueño que quiera... Por ponerlo de alguna manera... O al Dios que él quiera... Pero siempre y cuando seas... Con la gente seas honesto... Una persona honesta y digas lo que pienses y sientes... Entendemos, ¿vale? Entonces... Ahí sí que le aplaudo a... A Mario y a Alaska... Esa forma que ellos tienen de... Vivir su vida como quieren vivir su vida... Eso está clarísimo, ¿no? O sea... Otra cosa es que estemos de acuerdo... O no estemos de acuerdo con ellos... Pero me parece... Muy bien que ellos... Lo quieran así... Y lo hayan decidido así... Bueno, vamos a empezar con lo más fuerte de hoy... Y así... Pues... Ya luego vamos... Vamos al tema, ¿vale? Vamos al tema... Vamos a ver... Recordar que ayer empezamos unas informaciones... En nuestro canal Intercasales... En este canal... Sobre un tema muy... Muy brutal... Que ha sucedido en Argentina... Y es ese hogar de niños... Donde estaban ocurriendo... Esas atrocidades... Como hemos... Como pudimos comprobar... Ayer tuvimos un programa... Eh... Duro... Muy duro... Ayudando a unos compañeros... De un canal... Llamado... A24... Como ya os dije... A... Eh... Intentar que esto... Vea la luz... Vea la luz... Porque... Ya sabemos cómo funcionan... ¿No? Cómo funcionan... Sobre todo si viene... Cómo se está comprobando de las altas esferas de la política de los países... En este caso de Argentina... Eh... Yo creo que la mayor ayuda que les podemos prestar... Es... Realmente... Vamos a quitar a Mario el pobre... Aquí no hacen nada... Tenemos aquí a Mario puesta... Bueno... Lo que os decía... Eh... Eh... Que la mayor ayuda que le podíamos prestar a los compañeros... Es intentar... Hacer viral... Lo que está pasando... Porque lo que yo me olía... En las últimas noticias que nos están viniendo sobre el caso... Eh... Están ocurriendo... Hay que hacerlo viral chat... Como se... Por el momento que sea... Que todos los países del mundo... Hablen de esta noticia... ¿Por qué? Porque estamos viendo... Y se está viendo... Y ahora vamos a verlo... Yo lo vi... Lo estaba viendo... Imagino que vosotros también... Sobre todo... Pues bueno... Los que me seguís... La geopolítica... Que sabemos muy bien cómo funciona todo esto... A nivel mundial... Pues que si esto... Venía por todo lo que el tema gubernamental... Iban a intentar acallarlo... Y por desgracia chat... Así está siendo... Por desgracia chat... Así está siendo... O sea... Es que la única manera... Que tenemos que esto realmente... Cada... Mochuelo... Vaya a su olivo... O sea... Los que tengan que ir a la cárcel... Vayan a la cárcel... Es que esto se haga viral en todos los países... Que esto se haga viral en todos los países... Y... No les quede más... Que meter en la cárcel a esta gente... Aquí hay tomate... En todo lo que tiene que ver... Con los medios gubernamentales... Policía... Jueces... Parece que aquí todo el mundo está pringado... El que no está pringado... Le han dicho que tenga mucho cuidado con lo que hace... Porque se puede pringar... Y es lo que se está viendo... Yo ya me lo imaginaba... Más o menos como... Como iban pasando las cosas... O sea que esto saltará el domingo pasado... Y que hasta cuatro días después... No intervinieran... Ese orfanato... Pues era... De que pensar... Que pensar... Daba mucho que pensar... Porque algo tan fuerte... Hombre que estuvimos viendo ayer la última hora... Que los críos... Las criaturas estaban chillando dentro del orfanato... Estaba la policía ahí... Y no moviera un pelo... Eso fue... Ver... Eso fue brutal... Y una brutalidad... Bárbara... Eso es porque tenían órdenes de no entrar... Porque cualquier policía... Cualquier persona... No cualquier policía... Escucha esos gritos... De unas criaturas a sabiendas de lo que se está... La información que se está dando... Y vamos... Entra sí o sí... Bueno... Pues las últimas noticias que nos han venido sobre el caso son... Feas... Muy feas... Porque van por ahí... Ahí debe estar metido... Sobre todo en lo de la ciudad de Buenos Aires... Todo el Cristo viviente... Porque ahí la gente tiene miedo... Ahora lo vamos a ver... Tiene miedo... De la persona que se ocupa directamente ahí... De todos los temas judiciales... Y no quieren hablar con esa persona... Puesto que hay algunas... Y ya lo escuchamos ayer... Que habían puesto precio a la cabeza de la gente que sabía lo que estaba pasando allí... Y que quería... Poner su testimonio... Bajo un juez... Y estaban a la espera... Parece ser que estaban a la espera de que la persona que se dedica... A nivel general en el país... De estos menesteres... De llevar a juicio a las personas... Al fiscal general... Aquí en España lo llamamos fiscal general... A que diera su opinión... Y empezara con todo este tema... Y al parecer... El fiscal general está empezando a hacer cosas muy feas... Y parece ser que no está haciendo su trabajo... De todas maneras lo vamos a ver... Lo vamos a ver... Porque si esto es así... Si esto es así... Como parece que está siendo... La única manera de ayudar a ese orfanato... Es intentar hacer viral esta noticia... Para que estalle en todo el mundo... Y ya no les queda otro remedio... Más que meter a esta gente en la cárcel... Así que vamos a estar muy atentos... Vamos a ver... Vamos a empezar a ver esta última noticia que nos ha llegado... Así nos quitamos un poquito... Hay que hacer el trabajo y que hacerlo... Sea sábado, sea domingo... Sea el fin que sea... Sobre todo cuando tiene que ver con los niños... Aquí lo llevamos por bandera... Los niños no... Se tocan... Pero vamos a intentar... Pues bueno... Dar esa noticia... Guardar ese vídeo... Hacerlo viral... Porque lo que sí que haré... Por supuesto cuando acabe este directo... Cortar este trocito... Que vamos a hacer ahora... Lo subiré a YouTube... Para que vosotros podáis postearlo... Para que podáis de verdad hacerlo viral... Porque ya lo escucharéis... No hay otra forma... De ayudarlos... Por las informaciones que nos están llegando... De intentar que todo el mundo... Señale con el dedo al señor Milley... Señor Milley... Por cierto... No le hemos escuchado todavía nada... Viva la libertad carajo... Hoy he salido en el 24 horas... Venga... Vamos... Venga... Pues sí señor... Hay que hacerla viral... Hay que hacerla viral... Porque vais a ver... Ahora lo vamos a escuchar... Me das una alegría muy grande Vicenta... Muy... Una alegría muy grande... ¿Por qué hay que hacer que esto se hable en todos los lados? Porque ya vais a escuchar cómo se está frenando de las altas esferas... Y si esto no sale a nivel mundial... Esta gente se va... No es que se vaya de rositas... El problema es que va a seguir... Seguir pasando... Ese es el problema... Estamos hablando de niños... Bueno... Por eso vamos a empezar... Vamos a empezar a escuchar esas últimas noticias... Yo os digo que esta primera parte no va a ser bonita... Como no fue nada bonito ayer... El directo... Pero es nuestro trabajo... Chat... Es nuestro trabajo... Que sí... Que está muy bien el Salsay... Y tú pasándolo bien... Pero primero... Hay que hacer el trabajo duro... Voy a colocar ese vídeo... Voy a colocar ese vídeo... Y vamos a empezar... A ver esas últimas noticias... Donde nos quedamos ayer... Oye... De verdad Vicenta... Te estoy escuchando... De verdad me da una alegría muy grande... Que ya empezó ya a salir... En las noticias de 24 horas... Porque es una barbaridad... Pero me parece poco... Es que esa gente tendría que estar ya en la cárcel... Hay que hacer viral esta noticia... Hay que salir a la cárcel... Vamos... Hasta en la taza del váter... Cuando tiremos de la cadera... A ser posible... Mirad lo que os estoy diciendo... Bueno... Vamos a comenzar... Vamos a comenzar... A ver... Esas últimas novedades... Que os digo que no son nada bonitas... Vamos a ello... Vamos a ser urgentes... Porque hay una nueva marcha... En General Rodríguez... Junto al hogar... El hogar... Eso sí... Hay que aplaudir... A esa gente que va... Sí o sí todos los días... Las marchas... Son las manifestaciones... Como llamamos aquí las manifestaciones... Para que eso no se olvide... Y seguir apoyando a esos niños... Y intentar que ahí no pase absolutamente nada... Aún estando vigilados por la policía... Y por... Según qué tipos de funcionarios... Que parecen un trigo limpio... Eso sí que hay que agradecer... Y aplaudir de aquí... Y por supuesto... A ese canal... Compañeros nuestros... A24... Lo estáis haciendo fantástico... Perdonad... Pero lo tenía que decir... Esta investigación periodística... Presentada por A24... GPS de América... Terminó moviéndose... Llevó al gobierno de la provincia de Buenos Aires... A intervenir el hogar... Y también el fiscal general Lucas Ollanarte... Fiscal general de Rodríguez Moreno... Que reabre causas para... Empezar a tomar testimonios... De renunciantes y testigos... La verdad que te dije Pablo... Que acá tenía que haber una intervención administrativa... De este ministerio... Que tuviera control... Y que por el otro lado... Cuál era la intervención del fiscal general... Lo habíamos hablado acá cuando estuvieron los colegas... Creo que un poco se va dando esa predicción... Que vamos haciendo acá... Muy bien... Vamos al móvil... Y seguimos con esto... Porque tenemos mucho para contarte de esta situación... Incluso una conferencia de prensa del intendente... De General Rodríguez... En el día de hoy por la mañana ocho y media... A ver... Javier Mozo... Nuevamente en una marcha pacífica... Como siempre son... De esta gente que van a reclamar... Por los niños y niñas internadas... En el hogar... Bien... Está bien... Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes... ¿Cómo andan por ahí? Así es... Estamos en General Rodríguez... Calle Laris y Corrientes... Estamos a unos 80-100 metros... De lo que es el hogar Cian... Este hogar de menores... Al que hemos venido ya... Esta es la tercera vez en la semana... Venimos el lunes... Producto de la investigación que desarrollaron ustedes... Y que salieron en el programa GPS... Las repercusiones que han tenido... Todo lo que vos enumerabas recién... Con respecto a la justicia... Sí... La justicia que... Una justicia que... Hago algún movimiento... Que deja bastante que desear... Y hasta que las autoridades... O las celdas de autoridades... Continúen en el lugar... Es bastante complicado... Para la gente que... Se acerca... Que se reagrupa nuevamente... Que se va a manifestar... ¿Cuál es la idea? La idea... Dicen... No queremos hacerle el caldo gordo... A las autoridades municipales... A las autoridades de la justicia... Porque dicen una cosa... Que no... Se condice... Con lo que estamos haciendo nosotros... Y... Si hay alguien... Si hay alguien... Con capacidad... Para hablar de toda esta situación... Es Pedro Jara... Pedro Jara... Ojo que en estos momentos... Vamos a ver una información muy importante... Por eso estoy diciendo... Que hay que hacerlo viral... Sea como sea... Porque... Porque chat... Están negando... La mayor... Están negando la mayor... Que esto está ocurriendo desde 2005... Que ya... En 2018... Había muchas denuncias... Y que no hicieron... Nada... Ojo que están negando la mayor... Por eso la cosa... Para mí... Importantísimo... Es que esto... Que todo el mundo mire ahí... Y no les quede otra... Escuchad... Véis escuchando... Porque está... Es súper brutal... Como hemos recordado... Y como seguramente recordará la audiencia... Hemos venido hablando durante varios días... Es un papá que tuvo... Al que le armaron una causa... Y al que tuvo a dos de sus hijas... Aquí internadas... Durante cierto tiempo... Y que esas nenas... Le contaban... Todo lo mal que la venían pasando... Bueno... A raíz de eso... Pedro... Que fue tal vez... El que... Primero denunció... Y al que nunca escucharon... Bueno... Hoy están nuevamente acá... Se hace de su tiempo... Y demás... Todo sea... Por los chicos... Para que dejen de sufrir... Pedro... Sí... Mirá... Bueno... Hoy yo me entero... De un comunicado que hace en municipio... El señor Mauro García... En conjunto con Natalia Ruiz... La mujer de Darío Cúbar... Ex intendente... General Rodríguez también... La oposición de... Mauro García... Supuestamente... Entre comillas... Este... Donde ellos dicen... Que acá hay una situación... Que se está fabricando... Que no existe tal... Ojo al piojo... Que lo más importante es... Que todos los altos cargos... De esta ciudad... Están diciendo que se lo están inventando... Que tanto los niños... Toda la información que se ha dado... Todo lo que se ha presentado... Que hemos visto aquí... Dicen que se están inventando... Lo que está pasando allí... Es un escándalo... Situación con los chicos... Que viven en Disney... Que todo el mundo... Está mintiendo... Que nunca se había denunciado... Pero esto lo vimos de entrada... Lo que nunca se denunció... Que nunca se hizo lo que se tendría que haber hecho... Bueno... Yo fui y me presenté en la fiscalía... Denuncié... Pero se había denunciado con anterioridad... En el 2022... Este mismo problema con la criatura... Por lo que pasaron mis hijas... Fijaros... Este chico... Este chico... Este papá... Es uno de los que denunció... Anteriormente... Y ya no en la del 2018... Que es la que vimos... Ayer... Sino que en el 2022... Él mismo está diciendo... Que denunció... Lo que estaba pasando... Porque sus hijas... Estaban metidas ahí... Y dice que se lo están inventando... Chat... Con un par de huevos... Con un par de cojones... De hecho yo fui al municipio... Luego de sacar a mis hijas... Y haber radicado la denuncia... Antes de que mis hijas salieran de ahí... Y lo que... La respuesta que tuve yo... De Mauro García... Fue... En este momento... Mucho no podemos hacer... Esto se va a tratar de investigar... No es tan diferente... A lo que... Al comunicado que dicen hoy... Donde directamente... Como que ningunean a la gente... Como que no entiende... El relato de ello... Y que muchas palabras confusas... Van a tratar de... ¿Me entendés? O sea... No quieren entender... Lo que esto realmente está pasando acá dentro... Entonces... Si vos te ponés a analizar... No tienen ganas de entender... Las autoridades... Claro... No todos somos de secundaria... Ni universidad... Y yo te puedo dar 700 vueltas... Para decirte que está todo bien... Pero no... Entonces... Cuando ellos hablan... Por ejemplo... En el sentido de un habeas corpus... El habeas corpus... Algo que nadie conoce... Porque esto se usaba... Bueno... Sinceramente... Hoy en un estado democrático... En el 2024... Todos tenemos derecho a hablar... Y de manifestarnos... Lo han repetido... Reiteradas veces... Por el tema de los piquetes... Con él... Y yo creo que es así... Nosotros nunca tuvimos la intención... Ni de alterar a los chicos... Al contrario... Lo que hicimos nosotros... Fue que se visualice... El maltrato que estaban ejerciendo... Sobre los chicos... Hoy parece ser... En el relato de esta gente... De provincia obviamente... Dicen ellos... Que nosotros alteramos a los chicos... Y los chicos no salen afuera... Porque nosotros los alteramos... Y ellos sienten miedo... Bueno... Perfecto... Entonces... Acá... La denuncia que dice... Maltrato... Y abuso... Bien... ¿Qué hizo provincia? ¿Llegó algún chico a Cámara G.C.? Eso no te lo van a contestar... Por eso yo invité a Mauro García... Darío Pugaria... Lealtario Ruiz... Y a Facebook... Las redes... A que ellos hagan un reportaje conmigo... Y que me neguen en la cara... Que yo nunca fui a verlos a ellos... Por esta situación... Porque lo hice... Entonces... Bueno... Hoy esta gente que está asociada... Porque... Bueno... Tiene supuestamente... Un tema de abogados... Ahí en el municipio... Cuando vos vas a buscar un abogado... En el municipio... Nunca hay... Te lo digo por experiencia... Cuando vos pedís un defensor... No te asiste nadie... Y así es como esto sigue... Siempre me entendé... En la nada... Yo fui a la fiscalía... Me tomaron declaración... Apareció la denuncia de 2022... Que supuestamente estaba en la fiscalía 10... Donde dicen ellos... Que bueno... No saben qué pasó... Que se habrá... Se traspapeló... Se traspapeló... Bueno... Pues nada... La del 2018... Para ellos no existió... Y la del 2022... Desapareció... Y lo que están diciendo ahora... Se lo están inventando... Ojo... Lo que estamos escuchando... Todo esto por fiscalía... O sea... Que es que... No estamos hablando... De que... Los que están negando la mayor... Es la gente que está trabajando en ese centro... No... Los fiscales... Que es que... Se dicen pronto... Por eso tenemos que hacer esto viral... Para ayudar a esos críos... O sea... Para que no puedan hacer más que... Otra... Que tengamos... Que tenga todos los ojos puestos en su... Me voy a callar... Y voy a hacer una burrada... Y hagan lo que tienen que hacer... O sea... Ojo al piojo... No están hablando... De que realmente... Los que están diciendo que no es verdad... Sean los... Los que trabajan allí... Los que llevan ese hogar de niños... No... La fiscalía... De Buenos Aires... Tócate los huevos... Ojo, eh... Y nosotros... Suele pasar eso, Pedro... Pero es constante... Bueno... Uno viste su mano... Hay que entender... Ahora yo te pregunto... Tardaste... Sesenta y pico de días... Para dar... Una... Una declaración... Que tendrías que haber hecho en minutos cero... Primero... Un segundo... Sí, sí... Ahora están hablando del fiscal general, eh... Ojo al piojo porque ahora... Porque la gente... Eh... Cuando vio que esto no se movía... Cuando... Este canal... A24 vio que la fiscalía de... De allí... Eh... Era cierto lo que decía esta gente... Que no les hizo caso... Que había denuncias... Que nunca le esto... Fueron a hablar con el fiscal general... ¿Eh? Para decir que lo que estaba pasando... Y tardó sesenta días... Sesenta días en hablar... El fiscal general del estado... Ojo al piojo... Esto... Esto... Me voy a callar... Esto es una... Esto es... Bueno... Es que... Vamos... Vosotros me... Es que no quiero decir ninguna barbaridad... Porque quiero que este vídeo... Eh... Rule... Pero vosotros ya sabéis por dónde voy... Y por dónde va esto... Esto acaba... Esto acaba donde todos sabemos que acaba... Si logramos que esto se haga viral... Y se mira... Esto acaba donde todos sabemos que acaba... Y esto pasa en todos los países del mundo... En España también... Y nosotros lo hemos visto... Lo hemos vivido... Ojo... Ojo al piojo... Pues ahora está hablando del fiscal general del estado... Que tardó sesenta días... En darles... Nada... En decir... Dar una explicación de lo que estaba pasando... O intentar dar su opinión de lo que estaba pasando... Que no se le estaba pidiendo nada más... Ojo... La verdad es que también ahora en un ratito... Te vamos a contar... Porque no se pueden hacerlo distraídos... Creo que estamos tratando de contactar con... Con Mauro García... Que es el intendente de general Rodríguez... Que podría llegar a atendernos... Hoy hizo una conferencia de prensa... Es la que refiere... El intendente se refiere al fiscal... ¿A qué sería el fiscal? Yo he dicho fiscal para que me entendáis los demás... Pero aquí estaríamos hablando con el fiscal... Con un fiscal mucho más alto... Que la fiscal que está... Porque la que tienen ahí es fiscal... Y esa es la que... No solo... No ha hecho caso a nada... Sino que a los que han ido... Les está... Les ha dicho que quiere la cabeza de ellos... No solo... No les ha hecho caso... Ni ha estudiado el caso... Sino que ha pedido la cabeza de los que están acusando... A este orfanato de hacer lo que está haciendo... Pues se han hablado con... Uno más... El que está por encima... O sea, el fiscal general... ¿Qué es del que están hablando ahora? Ojo... Que es que trae tela... Pedro... Muy temprano... A la última de la mañana... Para que se queden tranquilos... Para que se queden tranquilos... Esto no viene de ahora... Hace 20 años... Que esto está sucediendo... Recién nos llamamos a... A Mauro García... Nos atendió... 20 años... Apagado... No tenemos nada... Yo no lo conozco a Mauro García... Lo que sí conozco... Son las múltiples denuncias... ¿Vito? Que está haciendo esta gente... Y nosotros cuando trabajamos... La cantidad de... De relatos... Que son tan similares... Y que gente que ni siquiera se conoce... Porque ahora en un ratito... Vas a escuchar a una persona... Que estuvo hace 20 años... En un hogar... De esta mujer... Que sale llamar... La abuela... ¿Eh? Ojo... Eso va a ser impresionante... 20 años... Que sabemos todos que es verdad... Que sabemos todos que es verdad... Porque no hay alguien en Argentina... Está pasando en todo el mundo... Ya sabemos... Éramos teóricos de la conspiración... Hasta hace 4 días... Éramos teóricos de la conspiración... Cuando decíamos que había que tener cuidado... Que mirar algo estaba pasando... Y ahora mira... Y ahora mira... Pues independientemente de lo que... Porque esto va... De lo que ha dicho este fiscal... Y de lo que va a contar esta chica... Él dice que como... Ellos tienen tanta historia... Ellos tienen tanta información... Y la fiscal no... Eso es fácil... Porque le tienen miedo a la fiscal... Porque los 4 que han ido... Ya sabéis lo que pasaba... Primero... Ellos recibían la denuncia... Y tal como la recibían... Se la pasaban a la... A la... A la... Al grupúsculo este... De gente que está maltratando a los niños... Y a la policía... Y si no ella misma... Si ella veía que se iban de la olla... Ella misma... Como escuchábamos ayer... Ponía precio a la cabeza de esas personas... La fiscal... De allí... Estamos hablando de algo... Inmenso... Corrupción... Pero... Corrupción de menores... A grado... De altos... Vamos a decirlo... De altos también... ¿Eh? Vamos a ello... Hace 20 años... Si vas a escuchar... Que es lo que hacían... Dame una reflexión... Y ya volvemos con la gente... Que está ahí con Javier... Eh... Ahora... Advertido del problema... Es un deber moral... O sea... De cualquier persona... Que tenga... Exacto... Porque al principio decía... El otro fiscal... El grande... Que él no tenía jurisdicción... Él no tiene jurisdicción... A meterse donde le salga de los huevos... No... Si no pasa lo que está pasando... A ver... Que para eso tiene una fiscal... En cada ciudad... Claro... Para que en cada ciudad... La jurisdicción pertenezca... A ese... Personaje... O a esa... Digo personaje... Porque en este caso... Es una persona... Pero lo lógico... Claro... Si tú tienes un fiscal... Eh... Principal... En cada ciudad... Es que cada ciudad... Su fiscal principal... Haga... Y averigüe... Y el fiscal general... Se haga cosas... O se haga cargo... De temas... Muchísimo más grandes... Ahora... En cuanto a ti... Te están diciendo... Que la fiscal... No está haciendo su trabajo... Pues claro que tienes jurisdicción... Ya no sólo... Como está diciendo él... No sólo jurisdicción... Eh... Como tal... Sino... Hasta moral... Que le está diciendo yo... Joder... Es que ya es moral... Que estamos hablando de niños... O sea... No me vengas contando... Tonterías... Y el fiscal parece ser que... El grande... Parece ser que... Él ha ido tirando balones fueras... Diciendo que él... Es que no tenía... O no tiene... No... Hasta que no lo sabes... Claro... Pero ya lo sabes... Y ya no sólo... Como fiscal... Sino moralmente... A cualquier persona... Que nos estén diciendo... Que están matertando niños... Moralmente... Tenemos todo el derecho... Todo el mundo... Creo yo... Y estaremos de acuerdo todos... Hacer lo que esté en nuestra mano... Para que esto no sea así... ¿Mmm? Eso es así... Estamos hablando de niños... Impresionante... Este caso es impresionante... El mínimo cargo poder... Iría a personarse... Con lo cual... San ha dejado de no ser un problema del intendente... Porque hasta por... Una cuestión moral... Es una responsabilidad... Claro... Fotografías del propio intendente... Con la abuela... Con Alicia Hernández... En el hogar... Por eso... Ojo a lo que estáis escuchando... Y que resulta... Que han aparecido fotografías... De ese intendente... Con la abuela tomando mate... Chuparos esa... Vamos... Me voy a callar... Lo que pienso... Pero yo creo que es lo que pensamos todos... ¿No? Pues nada... Me gustaría escucharlo... Ahora que sí... Nos gustaría escucharlo... ¿Qué? ¿Cuál era el universo paralelo... Que él estaba viviendo... Mientras los chicos... Eso digo yo... Sufrían esta clase de maltrato... Pablo... Y la justicia... La justicia... Porque yo... Cuando un juez actúa bien... Digo actúa bien... Y cuando un fiscal actúa bien... Lo digo... Pero también cuando actúa mal... Yo no tengo sentido corporativo... Hay que decir... Está... Si a vos te presentaron una denuncia... Y no hiciste nada... Viejo... La verdad... Lo mínimo... Es que te tenés que llevar un sumario administrativo... Y lo máximo... Bueno... Exacto... Totalmente... O no... La gente... Ahí estamos en vivo... En general Rodríguez... Ahora en un ratito... Vas a escuchar una nueva historia... Una nueva denuncia... Una nueva revelación... De qué es lo que sucede acá... Digo porque... Parece que no les alcanza... Para investigar... Las... Cantidades... De testimonios... Que dicen exactamente lo mismo... Por lo menos respecto a los maltratos... Y las denigraciones... Que sufren los chicos allí... El fiscal... El general Lucas Ollanarte... Hablé ayer por la tarde... Que es el fiscal general... Y que fue el que reabrió estas causas... De la que habla Pedro... De la que estaba hablando Javier... Y me dijo... Me dijo a mí que estaba a disposición... Y que iban a investigar todo lo que tenían que investigar... Incluso... A dialogar de alguna manera con los chicos... De lo que estaba pidiendo Pedro... Pero en la cámara GESER... Javi ya voy con vos... Pero vamos a un corte... Del intendente de general Rodríguez... Mauro García... Esta mañana en una conferencia de prensa... Bueno, vamos a escuchar a Suso Dicho... Al superintendente este... Creo que ponía Francisco Santos... Espera, lo voy a poner otra vez en pantalla... Para que lo veáis... Porque es importante... Porque si no hacemos que esto se haga viral... Pasará lo mismo que ha puesto Francisco... Porque caminito llevan... Lo estáis viendo, ¿no? Ese espacio en blanco... En Radio Nacional hicieron un programa... De una denuncia en orfanato... Y al final... La conclusión oficial era... Que se lo inventaron los críos... En un medio estatal... Fijaros... Ojo al piojo... Porque esto está yendo por el mismo camino... Está diciendo que se lo están inventando... Los críos... Y se lo están inventando la gente que lo está diciendo... Gente que está hablando... Hasta hace 20 años... Que no se conocen de nada con los de ahora... Ojo... Como está diciendo el compañero... En A24... Ojo al piojo... Entonces... La única manera que toda esta gente salga de ahí... Es que todo el mundo... Ponga los ojos encima de... De ese orfanato... Todo el mundo... El mundo mundial... La cosa cambia... ¿A que sí? Vamos a escuchar... Lo que dice aquí el fantástico superintendente... Superleches es... Super Mario Bros... Le voy a decir yo... También a través de las redes... Por la gente que empezó a conocer... Lo que estaba sucediendo... Pero esto decía... Frente a... A todos los conocidos... A ustedes... A los que se han conocido... Y más... Poder... Esclarecer... Las cuestiones... De todo el trabajo que se viene realizando... Que es mucho... El organismo también... De todo el trabajo que está realizando... Que es mucho... Si no ha hecho nada... Se están tirando balones fuera al gacho... Miñez... La subsecretaría de la provincia de Buenos Aires... Y por supuesto... En el retrato... Simplemente ustedes pueden ver... La posibilidad de preguntar el más... Pero muchísimos otros organismos... Que han intervenido... Frente a una circunstancia... Que se ha dado en nuestra ciudad... Y que por supuesto... Para nosotros es muy importante... Abordarla con el máximo... De seriedad... Con el máximo de responsabilidad... Entendemos que todas las situaciones... Se deben ahorrar con el máximo de responsabilidad... Y más... Pero en casos... Que tienen que ver con la niñez... Con la adolescencia... Aún más... Y sobre todo... Con la alteración... De los derechos... De niñas y niñas... Para no echar monedas... Vamos chat... Es que yo no sé qué hace... En una rueda de prensa... No lo entiendo... Este tío tenía que personarse... Ahí... Para ver lo que está pasando... Y no echar balones fuera... Como los que está echando... Bueno este se queda alucinado... Este se cabre un montón... No lo veréis... Pero es que es así... Un fiscal general... Después de saber esto... Aunque sea en otra ciudad... Me da igual... No eches balones fuera... No estamos mirando... No estáis haciendo nada... Lo que lo han hecho... Son los compañeros... De hecho... Hasta ayer... Cuatro días después... No intervenisteis... El centro... Estáis echando balones fuera... Y lo que tenías que estar es allí... A ver qué estaba pasando... Un fiscal general que se precie... Digo... No sé... Es que igual estoy yo loca... Y no lo es suficientemente importante... ¿Eh? Son cuatro que se han pegado... Yo que sé... O han robado una tienda... No sé... No sé... Ahora vais a ver al compañero... Que se enfurece un montón... Lógico y normal... Claro que sí... Es que es lo que hay... Vamos a ir escuchando... Es que este caso es... Horrible... De los horribles... De los que más hemos visto... Chat... De corazón me gustaría preguntarle al intendente Mauro García... Si no le cree a todas las personas... Que no le cree... Que cuentan... Incluso a la gente que estaba ahí... A las dos nenas que yo entrevisté... A los chiquitos que sacamos en diferentes partes... Con el cuidado de su identidad... Si no les cree... ¿Qué es lo que tienen que decir para ella? A la nueva... A la propia... A la propia pareja... A la propia pareja que habló hace un tiempo... Agostina... Agostina que habló con nosotros... Que es... Todos mienten... La pareja de Augusto... Creo que es uno de los nietos... El nieto de la abuela... Que tienen su vientre a sus bisnietos... También miente... ¿Por qué no quieren escuchar a la gente? ¿Por qué no lo quieren escuchar? ¿Por qué? Ustedes están respaldando... Intendente... A una mujer que desde hace 20 años... Viene pajando... A los chicos que tienen su cuidado... Le viene pegando con cañas... Con cinturones... Que le hace comer la comida... Vomitada... A esos nenes... Por favor intendente... Quisiéramos hablar con usted... Y nos explique... ¿Por qué no le cree? Bueno porque como habéis escuchado al intendente... Le ha dicho que se mirará... Que se estudiará... Que se ha roto... Muy despacio... O sea estaba echando balones fuera... Como os he dicho... Entonces claro... De entender... Que no tiene lo suficientes... Pruebas... Que no crea la gente... Como para personarse y hacer su trabajo... Eso es lo que realmente está pasando... Por eso he dicho... Que esto hay que mirarlo... Es que esto tenemos que apoyar todos... En todo el mundo... Para que todo el mundo se entere... De lo que está pasando ahí... Y acabar con esta gente... O sea... Este tío... No se cree a las personas... Este tío no se cree... Que haya personas de hace 20 años... Que se estén diciendo lo mismo... Que no se conocen con gente de ahora... Que existan esas... No crea nadie... Más que a la señora... Que pone precio a la cabeza... De la gente que está... Poniendo una denuncia... Por eso este señor... Ha dicho que hay que tomarlo con tranquilidad... Despacito... Y en vez de personas... Donde se tiene que estar personando... Pues está dando una rueda de prensa... Que además... No contesta absolutamente nada... De lo que le están preguntando... Por eso digo que... La única manera... Porque yo ya me lo olí ayer... De ayudar a esta gente... Por eso os decía... Lo más importante es que... Esto lo conozca... Todo el mundo... Vamos a continuar viendo ya... Porque luego ya viene... El trozo donde... Esta chica de hace 20 años... Cuenta su historia... Que es horroroso... A toda esta gente... No nos cree a nosotros... Está bien... ¿Por qué no le cree a todos sus vecinos? A nadie... Él cree a lo que cree... Es horrible... Ahí volvemos al móvil... Te doy porque quiero... Dale, dale, dale... No... Que el intendente... No te das duda que no está viendo... Está... Y tiene razón... La subsecretaría de la niñez de la provincia... Tiene jurisdicción... Pero él tiene el deber moral... Y si no tiene nada que ver... Y no apaña nada... Cosas que dejame que por ahora le crea... Sale con nosotros... Y lo escuchamos... Dale, dale... Perfecto... Ahí volvemos... No da la cara... No da la cara... Bueno, amigo... General Rodríguez... Chicos... A ver... Le quiero preguntar a Elizabeth... Elizabeth trabajó acá varios meses... Casi un año... Un año... ¿Y esto es mentira? No, no es mentira... Esto no es mentira... Este nene... Bueno, lo contó ayer Agustina también... Antes de ayer... Lo contó acá el señor Martín... Yo cuando entro a trabajar... Yo la resta no estaba... Pero sí está en las marcas... De que la resta estuvo... Al nene lo conocí... Personalmente... Porque el nene... Teambula de acá para allá... De que le pasó esto... Que anda con un casco en la cabeza... Y dos por tres... Y le aparece Agustín a la casa... Y busca refugio... Porque no tiene dónde estar... Porque desde que lo agarró el tren... Y tuvo este problema... Lo sacaron de la casa... Ha desamparado totalmente... Eso recordáis... El niño este que atropelló un tren... Y le echó la culpa... Aquí la abuela que llevaba esto al niño... Pues parece ser que al niño lo echaron... Y anda desamparado por las calles... Con un casco en la cabeza... Porque le falta medio... Bueno, medio... Cráneo... O sea, fijaros... Eso tampoco es verdad, ¿verdad? También se lo están inventando... Qué cojones... Qué cojones tiene... A la buena de nadie... A la buena de nadie... A la buena de nadie... Así que viene... Busca refugio acá... Busca refugio en la casa de esta gente... Y bueno, lo echan... Porque dice que el pibito está loco... Pero el pibito no está loco... Le agarró el tren... Le rompió la cabeza... Se la partió en dos... Ahora anda con un casco... Porque le falta el hueso de la cabeza... Ay, por favor... Así que... A ver... Y como esto... Muchísimos casos más... ¿Tuvieron la posibilidad de escuchar al intendente hoy... Las declaraciones que hizo... La conferencia de prensa muy temprano... En horas de la mañana? Sí... Escuché una parte porque la verdad que me dio asco... ¿Por qué? Escuchar... Porque están diciendo que el hogar es como que... Es todo mentira que hubo fabricado por nosotros... Y por ustedes también... Que están acá... Cuando hay gente amenazada... Hay un montón de... Si ellos están tan tranquilos... ¿Por qué amenazan a la gente? ¿Por qué nos amenazaron? ¿Por qué nos amenazan? Porque hay gente... Perdón, ¿eh? Como que hay gente amenazada... Sí... A mí, por ejemplo, me pasa en el patrullero... Cuando yo más de una vez ha pasado algo... Nunca fueron... El otro día a las dos de la mañana... Me pasó el patrullero dos veces... Los vigilan chat... A los testigos... Cuando sale había un patrullero atravesado... Yo otro más... Ella tuvo que correr hasta la parada de colectivos... Para tomar su colectivo para ir a trabajar... Vaya forma de amedrentar, ¿no? Así que... Bueno, y después hay una compañera nuestra... Que, bueno... Está viniendo ahora... Pero bueno, la fiscal literal pidió la cabeza de ella... ¿La fiscal pidió la...? ¿Qué significa? Eso es lo que nos contaron ayer chat... ¿Qué fiscal? La fiscal Alejandra Rodríguez... Que es la que nos toma la declaración a nosotras... Que, bueno... Nos dijo que las fotos... Las únicas dos fotos que ella tiene... Porque supuestamente todo lo demás no está... Es como que los nenes estaban en Cancún... No estaban acá en el hogar... Así que son nenes que tienen lastimados... Me negaba que el nene estaba lastimado... Cuando la foto estaba ahí... Claro... ¿Qué decía? ¿Qué veía? Veía otra cosa la fiscal... La fiscal... Que el nene está lastimado... Que ella veía que el nene estaba perfecto... Y que no podía decirse que la foto era reciente... Y quería mi teléfono... A toda costa... Para sacar la fecha, hora... Eso es grave lo que está denunciando la señora... Es grave... Mi teléfono quedaba en investigación... Ellos lo iban a tener para poder fijarse si era cierto... Si era mentira... La fecha... Ellos así podían saber el nombre de la criatura... Que por ejemplo gritaba el otro día... Que ustedes lo escucharon... Como los nenes gritaban... Si recordáis que lo estuvimos escuchando ayer... Como gritaba el de la policía... No hacía absolutamente nada... Recordarlo... Esto es brutal... Es brutal el chat... Pidiéndole auxilio... Bueno... Porque eso no lo inventamos nosotros... Eso también es inventado para ellos... Pero eso ahora están diciendo que nosotros... Éramos los que estábamos haciendo disturbios cuando... Ustedes causaban disturbios... Por eso llegó la policía... Y demás... Por eso la policía... Por eso todo lo que estaban ahí afuera... Como que los delincuentes eran con nosotros en sí... No lo que estamos denunciando... Un caso que es realmente... Real... Claramente... Claramente chicos... Y ustedes... Ahí está Fito... Acá hay un tema... Que tiene que ver con lo judicial también... Y es... La falta de... De juries... En la justicia ordinaria... En la provincia de Buenos Aires... Me parece que... A través del mal accionar... Acá hay gente que está... Trabajando mal... Que al menos no cumple con las tareas... De funcionario público... En una de las tres patas... De esta democracia... Que es el Poder Judicial... En la provincia de Buenos Aires... Está muy claro acá... La foto... Los testimonios... Hay 20, 30 personas acá... Las que estuvieron ayer... Las que estuvieron el lunes... El martes... Las que te le dijeron a vos... En el informe... Pablo... O sea... ¿Cómo puede ser que... Tengan una venda... Que no quieran ver... Absolutamente nada... En este lugar... Acá 100 metros... Yo no me animo... No me animo... A darte las razones... Porque no las tengo... Sí... Evidentemente... Sabemos que... Esidia... Pablo... Esidia... Yo ya sé que piensa mal... Y acertará... Pero... Acá me cuesta pensar... Mira que yo soy mal pensado... Por naturaleza... Me cuesta pensar... Mal... De que alguien quiere amparar... A esta vieja crápula... Porque no es otra cosa... Que una vieja crápula... Que la quiera amparar... Para que maltrate a los chicos... Bueno... Y así contestó la pregunta... También que me estaba haciendo... Walkie Well... Vamos a ver... Yo les voy a decir una cosa... Para que esto salga de verdad... Hasta adelante... No nos va a quedar otro... Que hacerlo viral... Porque... Como estáis viendo... A que se están tapando unos a los otros... Que un fiscal... General... Le digan esto... No acude allí... No crea a nadie... Dija que se lo están inventando... Eh... Y apoye... Lo que está apoyando... Cuando es que las... Es que no hace... Es que las pruebas... Las vimos todas ayer... Es que se ve... Hasta los gritos de los niños... Cuando... Estando la policía afuera... O sea... Esto es la única manera... De que se tire de la manta... Es hacerlo viral... Y que no les quede otra más que sacarlo... Porque si no... No lo sacarán... Como decía por arriba... El compañero Fran... Francisco... O algo así... Estaba arriba escribiendo... Pues nada... Dirán que es mentira... Y que es mentir... Y que es mentira... Callarán un poco... Intentarán lavarles la cara... Y tirará todo para adelante... Hasta que... Pase otra... Barbaridad... Pero para que esto no ocurra... Y no se quede en una mentira... Tenemos que hacer viral... Que todo el mundo sepa... Que hay en... Argentina... Esta casa de niños... Haciendo lo que están haciendo... Y cuando... Tengan todo... Todo el... Toda la atención del mundo... Ahí puesta... No les va a quedar otra... Que empezará... A limpiar... Y entonces es cuando posiblemente... Alguien tire de la manta... Tonto yo... Tontos, tontos... Mierdas, mierdas... Que es la única manera... De que tire la gente de la manta... Para eso... O lo hacemos viral... O si se queda allí... Van a quedar todos como mentirosos... Como lo están dejando... Por eso es tan importante... Que estemos todos unidos... Todos los países unidos... Que nos ayudemos unos a los otros... Y que aprendamos cuando pasa algo en uno... La repercusión... O dónde puede estar el daño en el otro... Pero esto si no les ayudamos... A que salga a la luz... A que salga a la luz mundial... A que todo el mundo ponga... ¿La tensión hay? Pues no... Porque nadie saldrá... Como hasta ahora... 2005 salió todo el rollo... 2018 ya había denuncias... Nadie se enteró... 2020 había denuncias... Nadie se enteró... 2023 había denuncias... Nadie se enteró... Y ahora en 2024 otra vez... Pero como las pierden... Y según el fiscal... No sé... Es que... Hay que mirarlo... Se lo están... Y puede que se lo estén inventando... Pues probablemente no... Y lo que ha dicho este hombre... Es que este no está metido en de nosotros... Madre mía... Piensa mal... Que aciertas... Seguro... Pero... Sin la más mínima duda... ¿Verdad Chad? Nosotros eso... Lo tenemos muy bien aprendido... Es increíble... Es increíble... O sea... Tiene que haber un sistema... Súper perverso... Que nosotros somos... Y tanto... Si creemos que hay un sistema... Súper perverso... Lo hay... Lo hay... Lo hay... Lo hay... Lo hay... Lo hay... Sí, sí, sí... Una mujer que va a declarar... En la causa federal... Porque además... Recién hablaba con ella... Esta mujer la llevaba... A trabajar como domésticas... A casas... De mucho poder adquisitivo... A las chicas de entre 8 y 10 años... Claro... A su cargo... La llevaba a trabajar y escuchar... ¿Queréis escucharlo Javier? ¿Vos también? Un testimonio... Hombre... Basura y crápula no solo ella... Porque las personas que vivían en esas casas... Cuando llevaban a niñas de 8 y 9 años... Cuando ya sabían que venían de un alfanato... Creo que estaban metidas en el ajo... Porque esas personas... A esas casas que se iba... También estaría bueno... Que este fiscal que dice que todo el mundo miente... Vayan a preguntar... O qué pasa... Que las personas que vivían en esa casa... No tenían ojos en la jeta... O no sabían a quién contrataban... ¿Quién era ese señor y dónde se acababan los niños? O que los niños pequeños no tienen que trabajar... No sé qué parte se habían perdido... O sea... Carápulas empieza por también... ¿Quién está manejando? Porque igual la menos crápula... Es ella... Y los más crápulas... Son de los que tú estás diciendo... Que le estás dejando... Género a duda... No dejes género a duda... Que están metidos... No lo dejes... Ya te decimos que lo están... Porque tienen miedo... A la fiscal... A la fiscal... ¿Sabés por qué no quieren ir a la fiscalía 9? Porque tienen miedo a la fiscal... Pero vos por qué le tienes miedo... Porque están amenazando a la policía... A los denunciantes... Porque la fiscal hace 5 años... Recibió la primera denuncia... Y la pisó y la archivó... Por eso te digo que... Alejandra Rodríguez... Y vamos a recordarle el nombre de la fiscal... Que nos atendió a nosotros... Por carta... Por carta de realidad y su comunicado... Pero vayamos Javi... A escuchar este testimonio clave... ¿Cómo estás? Te voy a llamar Alejandra... Sé que estuviste internada... En el primer hogar que tuvo Alicia Hernández... Cuando el hogar se encontraba en Intuzangó... Hace por lo menos 20 años... 20 años, ché... Para que ustedes se den una idea... De cuánto tiempo lleva... Esta mujer maltratando... A niños y niñas a los que tiene a cargo... 10 minutos cero... ¿Cómo estás? Está para eso... Hola, buenas tardes... Bien, estoy un poco... Mal... Porque en el tema de que... Recién se sale toda la luz... Esto de que viene hace años... Que cuando yo lo conté... Cuando era muy pequeña... Mi familia no me la creyó... Cuando me quejé en el juzgado... Tampoco me creyeron... Y... Cuando me saltó por el... Por las redes sociales... El tema de los García... Dije... No me voy a callar... Me voy a callar... Y voy a contar mi verdad... Y yo quiero que toda la gente sepan que... Los chicos del hogar... Sufrimos un montón... Yo hoy soy grande... Pero... Todas las cosas que pasé en esa hogar... No me las olvido... Tampoco olvido la... La cosa que vi... Que... Yo puedo contar que lo de la comida podrida... Es verdad... Porque... Una vez... Una situación donde... Alvicia no había... La abuela, Alvicia... Porque nosotros la conocemos como la abuela... La conocieron como abuela... Desde hace 20 años... Como abuela... O sea... Yo ahora tengo... Tengo 30 años... Y cuando yo estaba en el hogar... Tenía 8 o 9... Y la... Yo la recuerdo como la abuela... Alvicia... Y ella... Le había... Dado un plato de comida... De verduras a mi hermano... Y lo tuvo 3 días con la comida... Mi hermano no... Con la comida fuera de la heladera... Vencía... Estaba con fe olor... Eh... No se podía comer esta comida... Lo tuvo 3 días... Ya el tercer día que... Que mi hermano... O sea... Bueno lo comía en la comida... Voy al día... La comida a la tarde... Si no la comía hasta la tarde... La comía hasta la noche... Si no la comía hasta la noche... La comía hasta el otro día... Así hasta que vos te lo comas... Y no había otra cosa... Que no era la comida esa... Entonces llegó el tercer día... Y... Yo le dije a mi hermano... Que Alicia había entrado al baño... Yo le dije... Deja que lo voy a comer yo... Me lo comí todo yo... Esa comida podría... O sea... Vos comiste la comida... Que tu hermano había vomitado... Te la comiste vos... Para que no lo estabas como él... Mi mamá había vomitado en el plato... Vomitado y lloraba... Porque no la podía comer... Obviamente ya habían pasado 3 días... Y le dije... Deja que me lo voy a comer todo yo... Me lo comí todo yo rápido... Y cuando Alicia salió al baño... Dijo que no era difícil... Y ahí le sirvió la taza con leche... Y él pudo comer... Pero después de 3 días... Después... Bueno... Te pongo un punto ahí... Te pongo un punto ahí... Quiero ir con Javier Mosso al móvil... Y quédate Alejandra... Porque quiero... Que le preguntes exactamente... Digo para que entendamos... Esta persona... Quería comentar Vicenta Díez... Los vecinos sí que han... Han puesto denuncia... Y han recopilado todos los datos... Mucha de la gente que hemos visto... Que vimos el otro día... Y en las puertas... También eran vecinos de la zona... Sí, sí, sí... Incluso un abogado... De la zona... Vecino de allí... Es uno de los que empezó... A poner esas denuncias... Los vecinos sí se han movido... Que es el nombre ficticio... Que nosotros le estamos dando... No conoce... A estas otras que están allí... Pero estuvo desde los 9 años... Entre los 8 y los 10 años... En el hogar... Que tenía esta mujer en Itusengó... Javier... ¿Puedes transmitir a esta gente... Si la conocen... Y qué saben... Y fíjate vos... Bobby... Exactamente... Cuentan lo mismo... Cuentan lo mismo... 20 años después... 15 años después... Cuentan lo mismo... No hay forma de que se puedan poner de acuerdo... Son gente generacionalmente distinta... Alejandra con su nombre de fantasía... Tiene 30 años... Lo vivió cuando tenía 8... 9... 10... No sé... Ahora lo cuentan... Criaturas de la misma edad... Porque se utiliza el concepto de justicia... De no revictimizar a las víctimas... De tratar de acotar las situaciones de denuncias... Para no hacerles vivir... El trauma otra vez de lo mismo... Y sin embargo es una mujer plantada... Que dice... No me lo voy a callar... Yo esto ya lo viví... No lo puedo creer... A ver... Ya volvemos con Alejandra... Javier... Decime cómo está la temperatura ahí... Junto a la gente que está... A 80, 90 metros del hogar... Se han... Porque han sido amenazados... Se decían que los iban a meter presos... Y permanecían en el lugar... La sensación acá es de... A ver... De bronca de impotencia... Porque pasan los días... Pasa el tiempo... Y estas personas siguen estando... Ahí en el hogar... Y los chicos la siguen pasando mal... A pesar de lo que digan las autoridades... Porque qué es lo que quieren toda esta gente... No quieren que se vayan los chicos del lugar... Quieren que salgan a las autoridades del lugar... Que las autoridades no se hagan más cargo de Sian... Que Sian sea manejado... Por gente proa... Por gente que tenga conocimiento... Por gente que sepa del tema... No por gente que... Si bien hace 20 o 30 años... Que puede estar manejando lugares como Sian... Sin duda que... Los chicos... Los internos... Los chicos... La están pasando... La están pasando mal... Te hago una pregunta... Ahí hay algún movimiento... Está la policía... Sí... Sí... ¿Qué es lo que... Hubo alguna intervención... De la subsecretaría de la niñez... ¿Cuál es la medida que han tomado... En el día de la fecha... Ayer... A más tardar... A ver... Martín... ¿Qué se sabe con respecto a la actuación de la justicia? Vos fuiste casero ahí... Te armaron una supuesta causa... Te denunciaron como que te querías quedar con algo del hogar... Pero... ¿Qué se sabe con respecto a la investigación que está llevando a cabo la provincia de Buenos Aires... Hasta el momento? Ninguna... Ninguna... Porque llevo hecho denuncias... Desde ya hace más de 3 años... Vos hacés denuncias desde hace más de 3 años... Y todas se quedan planchadas... Ninguna queda... Ninguna prospera... En la nada queda... Fui al zonal... Fui a niñez... Hice la denuncia... Impresionante chat... Y dice que se pierden... Que no tienen material ninguno... Fílmico ni fotográfico de lo que yo mandé... Ya vos llevaste... Obviamente te... Te inmuiste de un montón de material... De pruebas y demás... Y todas esas pruebas... Se partieron... No existen... No existen... Para pedir ratificar la denuncia... Otro que... Fijaros... Brutal... La fiscalía de Rodríguez... Jamás realizaron nada... El problema es la fiscalía de Rodríguez... Claramente... Correcto... Sí, sí, sí... Sí, lo están diciendo bien claro... La fiscal de Rodríguez... La que tiene... La que está... Perdiendo las denuncias... Directamente la señalan con el dedo... ¿Cómo no os van a tener vigilados? Claro... A los que no tienen que tener vigilados... Y la vez que le intervinieron... Que se hizo una denuncia en La Plata... En la central... Este... Avisados obviamente... Intervienen en el lugar... Y le toman declaración... A una sola criatura... Que hacía tres días que estaba... Sí... Los otros treinta nenes... Se los llevaron al otro hogar... Ajá... De esta manera... Este... No hay como... O sea que esta mujer tiene más de uno, eh... Dura con tres días... De estar acá... Y lo mal que la pasaban... Las otras demás criaturas... Que viven en el... En el hogar... Perfecto, sí... Es lo que me dijeron... Claro... No iban a saber... Esta chiquita no iban a saber nada... No, aparte... Tres días... Les avisan que viene una intervención de La Plata... Se llevan la criatura... Y a la negra la tratan... Decentemente como la tendrían que tratar... A ver, Javi... Y ese es todo armado, ¿no? Totalmente... Javi... Sí, Pablito... ¿Quién está? Nuestro colega... Camarón, ¿a poco quién es? El que está con vos... Claudio... Claudio... Estamos con Claudito Merino... Acá me acota Claudito... Muy bien... Me sigue tomando... Y registrando... Muy bien... Salieron dos personas... Ahí está... Salieron dos personas del hogar... La ubicación que tiene el patrullero policial... Sí... La patrulla estaba estacionada... Normalmente como... Como para compararlo... Como está este utilitario que tenemos acá... A la derecha de la pantalla... Estaba sobre un costado de la calle... Y de buenas a primera... El patrullero se cruzó en diagonal... Bien... A ver... Debido a lo que le habrán dicho... Estas dos personas que salieron del hogar... Acá está... A ver... Javi... A ver... Le pedí a Claudio... Claudio... Si me estás escuchando... Seguí con imágenes del lugar... Y todas... Si podemos ver qué es lo que está sucediendo allí... Y le pedí a mis compañeros... A vos y Mena... Y a Pito Vaque... Que conversen... Y les pregunten a Alejandra... Impresionante chat... Yo ya hablé algo con Alejandra... Por eso... Prefiero que ustedes indaguen un poquito más... Para... Para... Conocer... Qué fue lo que vivió en el hogar... Alejandra... Alejandra... A mí me quedó pendiente... En forma de pregunta... Lo que convertí... Y perdóname... En indignación... Es... Vos en su momento... Este... Ya nos contaste el horror este... De tener que comerte... La comida que había vomitado tu hermano... Este... Para que no lo siguieran castigando... Pero eso no se compara... Con que te levanten la mano... Te maltraten... Comer una comida que esté en mal estado... No se compara con que... Te maltraten... Que abusen de uno mismo... Que no se puede defender... Un niño no se puede defender... Yo era chiquita... No me podía defender contra nadie... ¿Entendés? Con una ducha no se puede defender... Lo de la comida... Es casi lo de menos... Allá adentro te pegan con cintos... Te pegan con palos... Te arrancan los pelos... Te meten abajo de la ducha... Llorando... ¿Entendés? La comida por ahí puede zafar... Pero lo que no se puede permitir más... Es los abusos contra los chicos... ¿Cuánto tiempo estuviste Alejandra en el hogar? Fito Baquerito... Estuve como dos años... Casi tres... ¿Y tu hermano? Sí, lo mismo también... ¿Entraron juntos y se fueron juntos? Sí, entramos juntos... Y nos fuimos juntos... Y decime... ¿Qué es lo peor de todo lo que vos... ¿Viste o viviste? Lo peor que yo viví... Es como le pegaban a un bebé de un año... Ojo a lo que cuenta... Le pegaba a un bebé de un año... Que se llamaba Benjamín... Nunca voy a olvidar su nombre... Lo había levantado... Nosotros nos teníamos que encargar de los chicos bebés... De un año, dos años... Cambiarlos, bañarlos... Bañarlos, darles a comer... Los que eran un poquito más grandes... Se tenían que hacer cargo... Del cuidado de los más chicos... De los más chicos... Y lo que es la limpieza del hogar... ¿De la limpieza también? Sí, de la limpieza... En el hogar nunca hubo un adulto responsable... Que se llegaba a cargo de la limpieza... Jamás... Nosotros... Él se le pegaba a este bebé... Nos íbamos a trabajar con Alicia... Nos llevaba a limpieza... Lo más creo que fue cuando ella levantó un bebé de una pata... Boca abajo, desnuda... Y le pegaba... Con la mano en la cola... Le pegaba... Ostras, qué bestialidad... Hostia... Hostia, chat... Hostia... Porque se había hecho caca... Y ella le estaba sacando los pañales al bebé... Después había otro chico... Luciano... Con síndrome de Down... Que él también sufría mucho maltrato... Ella le pegaba mucho al bebé... Bueno, a todos... Todos cobrábamos... O sea... Era irascible... Era de enojarse fácilmente... Y empezar a pegar... Esa era la política... Era el terror de la casa... Llegaba a la abuela Alicia... Y era lo peor que te podía pasar... ¿Y lo llevaba a trabajar afuera del hogar también? Ella me llevaba a mí... Y a otra chica, Charlotte... A trabajar... A limpiar en una casa... A ponerle que el hogar de Susangó... Quedaban 20 cuadras... Porque íbamos en bicicleta... Y íbamos a limpiar ahí... Tres veces por semana... Impresionante... No me digas que la gente que iban a limpiar... No lo sabían... No, no había persona en esa casa... Íbamos a limpiar... Era una casa de... De gente de plata... Porque era... Era muy linda esa casa... Y Alejandra... Había situaciones... Traumáticas... Que derivaban... Por ejemplo... A la hora de cenar... Siempre a las 8... Ella siempre se enojaba con algún chico... Y nos sacaba todo el patio... Nos quedábamos sin comer... Y nos dejaba... Paradas... Casi toda la noche... Algunos se dormían en el piso... Porque no aguantaban tanto tiempo... Muchas veces también... A mamiguiar a los chicos... En el patio... A medio de la noche... ¿Se había ocurrido? Bueno... Yo tenía a mi hermano... Que se hacía mucho encima... Y yo cuando me empecé a rebelar... Contra Alicia... Porque yo no quería que le pegue a mi hermano... Yo quería que me pegue a mí... No a mi hermano... Alejandra... Contame... Porque recién me lo contaste... Cuando conversamos por teléfono... ¿Por qué vos terminaste en el hogar Sian? Y después... ¿Qué es lo que hacía esta mujer... Para amedrentarlos a ustedes? Por favor... Nosotros fuimos a parar al hogar... Porque tuvimos un problema familiar... De abuso de mi papá... A mis hermanos... Y a nosotros nos sacaron de mi casa... Nos llevaron... Primero a un CPO... Después de ahí... Bueno... Fuimos al hogar Sian... Y los primeros tres días... Dos días... Fue bueno... Ya el tercero... Ya ella nos puso las reglas... Como eran... Que nos teníamos que adaptarse así... Y cuando nos portábamos mal... Ella agarraba... Me decía... ¿Querés que te lleve a la casa de tu papá? ¿Querés que te viole tu papá? ¿Querés volver con esa familia? Me decía... Todo el tiempo... Nos amenazaba con nuestra propia familia... ¿Qué secuelas creés vos hoy a los 30 años... Que te pudieron haber quedado del maltrato que recibiste... Todas las del mundo, pobreta... Nunca más pude volver a confiar en ningún adulto... Nunca más pude confiar en ninguna persona mayor... O sea, los niños no podemos confiar en nadie... Hoy yo soy grande... Y me cuesta confiar en las personas... Yo sé que... Si salgo a la calle... O sé que voy a encontrar maldad... Porque hay mucha gente con maldad... Y Alicia es una de esas personas que yo nunca pensé que... Que iba a ser tan mala... O sea, era muy mala con los chicos... Además que nos hacía comer comida podrida... Fue mucho maltrato lo que ella me dio a nosotros... Y yo no quiero que se quede así... Quiero que pague lo que tengan que pagar por tocar a un menor... Porque no se le pega a ningún chico así... No tenga padres, madres... No tiene por qué tocar a los chicos... Exacto... Clarísimo, Alejandra... Vas a declarar, ¿no? Sí, voy a declarar... Porque yo no voy a dejar que esto se quede así... Hay muchos chicos de... En ese lugar había que haber recién nacido... Todos cobraban... Ninguno se salvaba... Increíble, increíble... Muchas gracias, Alejandra, por este testimonio... Que se suma, ¿eh? Quizás no le creen tampoco, Alejandra... Quizás piensa que somos una fábrica de... Y que no le van a creer nunca a los chicos... Nadie les crea a los chicos... Primero tendrían que creerle a los chicos... Porque yo en su momento lo hablé... Se lo dije a mi familia... No me creyeron... Lo hablé en el juzgado... No me creyeron... Nadie me creyó... Increíble... O sea, ojo... Hace 20 años... Ella lo contó en el juzgado... Y tampoco le hicieron caso... O sea, ya no es desde... Ojo al piojo... O sea, esto lleva... Mogollón de años... Rulando chat... Mogollón de años... Impresionante... Impresionante lo que está pasando ahí... Impresionante... Bueno, es que... No tengo palabras... De verdad, yo también me estaba poniendo mala... Como muchos que estabais diciendo en el chat... Pero yo creo que nuestra obligación... Con los nenes... Sean del país que sean... Es intentar que esto acabe... Por eso, vuelvo a repetir... Voy a cortar... Después de que acabe este directo... Cortar este cachito... Para que lo podáis... Postear en todos los sitios que podáis... Y que todo el mundo ponga la mirada allí... Porque como estáis viendo... Las autoridades están directamente relacionadas con todo esto... Y si eso no es así... Si eso no es así... Si no lo hacemos viral... Si no hacemos que el mundo... Les mire... Que sientan... Los ojos acusadores de todo el mundo... No va a salir esto para adelante... Y os estáis viendo... Han intentado muchas personas... Pues eso... Que esto cese... Y no ha sido posible que esto se haga... Horrible... Pobres chiquillos... Pues eso... Pues nuestra obligación como personas mayores... Aunque no nos sean de nuestro país... Pues es ayudar en las medidas de nuestras posibilidades... Y eso lo podemos hacer... Tenemos 10 deditos... Y muchas redes sociales... Para hacer que esto se haga viral... Y entre todos lo vamos a conseguir... Debéis a tener a todos los países del mundo... Vigilando lo que estáis haciendo... A ver si ahora tenéis los huevos... De no cortar cabezas... Y así... Es cuando la gente... Cuando vean que le van a cortar la cabeza... Tirarán de la manta... Y señalarán directamente... A los responsables... Por muy alto estándar que tengan... Que han dejado que esto siguiera para adelante... Vuelvo a darles la enhorabuena... A esos compañeros de A24 en vivo... Que están haciendo... Todo esto por esos peques... ¿No? Que al final... Lo que les decía ayer... Al final es que... Tenemos que... Los buscadores de la verdad... Que ni siquiera somos periodistas... Somos lo que tenemos que... Que tirar para adelante... Porque es que los periodistas no lo hacen... ¿Por qué no lo hacen? Porque claro... Son de los mismos que reciben la pasta... De los mismos que reciben la pasta... Qué asco... De verdad... Qué asco... Bueno... Y acabado ya este... Este tema en sí... Vámonos a otros temas... Que no creáis que van a ir un poquito más... En otra línea... Porque sabéis que hasta ya... Os seguimos con el tema del señor Dadi... Y han llegado... Últimas, últimas noticias... Vestamente interesantes... ¿No? Desde... También señor... De este señor... Sí, sí, sí... Os cortaré el vídeo... Para que podáis... Lo subiré... En cuanto acabe el directo... Le bajaré... Cortaré este cachito... Para separarlo de los demás temas... Que vamos a tocar... Y que podáis distribuirlo... O sea... Por supuestísimo... Que lo vamos a hacer así... Bueno... Bueno... Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo... Nuestro trabajo... Porque... Como estábamos diciendo... Y como ellos los compañeros... Decían también... ¿No? Vamos a ver... Es que... Esto es moral... Ya... Esto ya es moral... ¿Eh? No solo para un policía... O para un juez... ¿Eh? Ni para un fiscal... Para cualquier persona adulta... Es moral... Ayudar a los niños... Y eso es lo que vamos a hacer... Estemos en el país que estemos... Siempre lo hemos hecho... Y nunca lo hemos dejado de hacer... Los niños... No... Se tocan... Ninguno... Este en el país que esté... Y dicho esto... Pues vamos a ver... Vamos a ver... Eh... Las últimas novedades... Y la situación de este señor... Que va por el mismo lugar... Lugar... Eh... Que... Esta tipa... El señor... Daddy... El señor... Daddy... Voy a poneros... En pantalla... Y os voy comentando... Os voy comentando... Porque... Uy... Se me ha escapado... Se me ha escapado... Ahora... Oye... De verdad... Se me había escapado... Las últimas noticias que están viniendo... Las últimas actualizaciones... Parece ser que esta señora... Que la tenemos aquí en pantalla... Que es la exnovia... Del señor... Sean... Pedadí... Cops... Ahora parece ser que está empezando... A cooperar con las autoridades... Las fuentes dijeron... Eh... Que ella había estado ayudándolos... Durante semanas... Y que se puede... Y que puede... Ser el motivo... Del registro... De su casa... Parece ser que... Eh... Ha estado... Eh... Tiempo atrás... No mucho tiempo atrás... Eh... Ayudando... A las autoridades... Y... Cuando ella dio... Las... Correctamente... O les guió correctamente... A dónde tenía que mirar... Esos... Esas autoridades... Pues... Allanaron... Allanaron las casas del señor... Daddy... Eh... Vamos a ver... Se le está achacando también... No sólo todo el tema del tráfico de personas... Eh... Sino también parece ser que bastante... Bastante... Cosita hay... Con el tema del tráfico de drogas... No sólo eso... Se está confirmando... Se está confirmando... Que el es guardaespaldas del señor... Daddy... Cops... Revela que... Los políticos... Asistieron a las fiestas... Que eso es correcto... Que los políticos asistían a las fiestas de este señor... Y es probable que haya grabaciones de vídeo... No sólo fotografías que no hayan podido salir en prensa... Sino grabaciones... En vídeo... De esas fiestas... Donde... Esos políticos... Bueno... Pues se lo están pasando bastante bien... Dice que... Eso lo sabemos también... Exactamente igual que lo del señor Jeffrey Einstein... Que Daddy ha utilizado... Su celebridad fama para apoyar... A los... Ojo... Demócratas... A lo largo de su carrera... Parece ser... Que a los... Demócratas... Y también... Que sepamos nosotros... Lo hemos visto... Y lo hemos oído de su boquita... De la boquita del señor Daddy... En otros vídeos... Al señor Donald Trump... Recordarlo... No sólo a los demócratas... También a los republicanos... Hace poco escuchamos... Encontramos... Buscamos... Información... Y había... Pues... Varias... Publicaciones... Donde estaba junto el señor Donald Trump... Recordad... Hablando bastante bien de él... Bastante bien de él... Pero... Parece también que... Aquí no dabas cos... Ni a pelo... Ni a lana... Aunque recordad que... El señor Donald Trump es rino... O sea... Es republicano... Demócrata... Convertido en republicano... Esas cosas raras que hacen... ¿No? Incluido... Dicen también... No sólo Trump... Señor... Señor Biden... Durante las elecciones del 2020... O sea... Que lo más lejano que tienen... De los demócratas... Es 2020... El señor Joe Biden... Qué raro... ¿Verdad? Uy... 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 ¿Verdad? El señor Joe Biden... Pero como podemos ver... Tiene... Fotografías... Y entrevistas... Con todos los... Políticos... Tanto demócratas... Como republicanos... Parece ser que las grabaciones de vídeo... Fueron confiscadas... Por el FBI... ¿Vale? Esas grabaciones... Donde... Asistían a las siestas... Con esta... Gentecilla... Esto es lo último... Que se hace llegar de... Todo el tema de este... Señor... Y recordamos que... Aquí... No hacen ascos... Ni a pelos... Ni a lana... O sea... Que esto promete... Esto promete... Bastante... Pero como esto promete... Porque es... 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 Populi... Pues lo que hemos visto antes... Que es todavía más... Tenemos que hacerlo... Voz Populi... Para que realmente... Esto se haga la luz... ¿Vale? Así que esto es lo último... Esto es lo último... Que hemos sabido... Que hemos sabido... Del señor... Este tan maravilloso... Este rapero... ¿Vale? Chat... Así que... Bueno... Iremos informando conforme... Vaya llegando también... Información real... Porque hay muchísima... Yo estos días... Con esto del salsedito... Ya sabéis que somos nuevos aquí... Pues yo estoy viendo que anda... Que no corren mentiras... Falsedades y... Yo casi diría más mentiras y falsedades... En el salsedito... Incluso que la geopolítica... Y mira que corren... Y mira que corren chat... Pero... Bueno... Hay que... Hay que ir con pies de plomo... Como siempre... Y ahora vamos a pasar a otro tema... Divertido... Este es divertido... ¿No? Este es divertido... Aunque nos queda uno... De todo el tema de los nenes... Nos queda uno... Una confirmación ya en prensa... Sobre Michelodium... Que ha salido hace nada... Hace muy poquito... No sé si hace... Una semanita... Algo así... ¿Cómo funcionaba realmente... Michelodium? Mira que... Hace poquito hablamos del tema Disney... Pues es que vamos a ver una... Un trocito... Un trocito... De una... Televisión... Que es graciosa... Es... Es... Es que... Me río por no... Por no llorar... ¿No? Tanto que nos quieren meter el tema LGTBI... Y todo esto... Por las televisiones... Nos quieren... Eh... Lavar la cabeza... Con que qué es normal... Y qué no es normal... Pues no sé... Para ellos igual... Todo lo que ellos promocionan por televisión... No es normal... O no sé yo... Qué es... Pero va a ser interesante... Va a ser interesante... Y vamos a ver... Y vamos a ver... No os voy a decir qué pasa... Yo os lo voy a poner... Y vosotros me comentáis... Porque os digo que es... Un montón de interesante... Este trocito de esta televisión... Donde no tienen muy claro... Las cosas que ellos mismos... O que a ellos mismos les mandan... Eh... Dar como noticia... Dar como normalidad... Parece ser que no es tan normal... Ni tampoco los medios que lo dan... Vamos a ver lo que es interesante... Prestar atención... Eh... Prestar mucha... Pero que mucha atención... Eh... Emma Colau... Directora de... Ode Socan... Del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias... Eh... Emma... Buenas tardes... Y gracias por atendernos... Muy buenas tardes... Escucha... Muy buenas tardes... Parece ser que... Eh... Hablamos de otra persona... ¿Verdad? ¿Compañeros? No, no... Enseguida... Enseguida lo aclaramos... Efectivamente la duda estaba ahí... Bueno, vamos a plantearle esta pregunta... Efectivamente... Cuatro de cada diez canarios... Eh... Tendrá problemas de salud mental... A causa de las condiciones laborales... Parece ser efectivamente... Vamos a mantener ahora... Porque hemos tenido ahí una equivocación... Calidad y llamada... Enseguida retomamos... Que no te has confundido... Que no... Que no... Porque ya lo ves... Son cosas que ocurren... Que no... Que no... Es momento ya de que... A ver, a ver, a ver... Estamos viendo a la misma persona... Que tenía que tener justo la segunda parte del programa... Que era precisamente un experto en nutrición... Pero parece ser que ahora sí contactamos... Tenemos en Macolago... ¡Tachán! Ahora sí, es más... Ahora sí... Es que estamos viendo precisamente... Realmente creo que aquí en el plató... No sé si en casa igual... Precisamente otra persona... Le iba a preguntar... No, no me he visto otra persona... Ni tú tampoco... Ignorante... No estáis vendiendo lo que estáis vendiendo... No sabéis ni lo que hay... Que no... Que se ha cambiado... A ver... Que este señor... Señora... ¿Eh? Pues es un señor... Pero es una señora... Es que no te has enterado de la ley de... Trans... Chat... Madre que cachondo... Vamos a ponerlo en pantalla... Es que yo lo he visto... Cuando me lo habéis mandado... Me he muerto de la risa... Digo... Este tío... Vamos... Todas las televisiones te venden... La moto... Esa nueva normalidad... Pero ellos... Nos han enterado... Todavía... Nos hemos enterado... Más los que no lo tenemos muy claro... Todavía que esto pueda ser bueno o malo... Pero ellos... Chat... No se han enterado... Es genial... Este corte de vídeo... De la televisión canaria... Donde queda bastante claro... Que igual la normalidad... No es tan normal... Cuando nosotros lo llamamos... La nueva... Subnormalidad... ¿No chat? Ay... Chat... Mira... Se está partiendo todo el chat del culo... Miradlo... Mejor quito... Pongo el chat... Que lo veáis todos en pantalla... Porque sinceramente... Es ahí... Ahí estáis... Espera... Que lo voy a poner más mejor... Que si no... Os estoy tapando... Pero ahí está... Esa nueva... Normalidad... Que no es tan normal... Parece ser... Y... Y eso que no lo venden ellos... ¿Eh? Nosotros nos hemos enterado al principio... Al principio no me he dado cuenta... La primera... Digo ese... Qué bueno chat... Qué buenísimo... Qué buenísimo el tema... Eh... Me ha encantado este... Este corte... De verdad que sí... Eh... Poniendo un poquito las cosas como... Como son... ¿No chat? No, sí... Os veo... Que estáis partiendo el culo... A que vosotros os habéis enterado... Por favor... Bueno... Por cierto... Por cierto... Por cierto... Eh... Tocando otra cosita... Otra noticia... Aquí del Salsaito... Es un señor... Señora... Claro... Señore... Es un señor... Eh... Gema... Claro... No sé... Están empanados... Sí... Ellos mismos están empanados... Ya os digo que al final... Y luego nos dicen a nosotros... Sería con la conspiración... Es que manda huevos... En serio... Manda huevos... Bueno... Aparte de eso... Recordar que... Dimos la noticia en su momento... Que... Que bueno... Que... Que habían cogido a este señor... Del fútbol... Ese del besito... Eh... Ya estaba detenido... Porque... Bueno... Sabíamos que el tema del besito... No era por eso... Sino porque se lo querían quitar de encima... Por algo... Y ahora sabemos que algo es... Pero la cuestión no es esa... La noticia no es esa... Porque ya la sabíamos... El tema es que sabíamos... Que estaban rascando un poquito... Sobre el tema de Piqué... Y... Eh... Vista las noticias que están saliendo... La verdad es que el señor Piqué... Lo tiene muy muy jodido... Perdón por la palabra... Pero es lo que es... El señor Piqué lo tiene muy feo... Muy feo... La jueza de la Supercopa... La llaman... Por el tema... Bueno... Ojo al piojo... Que os quería recordar una cosa... Que el día que salió... Lo del besito... El del besito que lo tuvieron... Mmm... No me acordé de recordaros... Quien está también metido en el tema... No español, por cierto... Pero en el tema de la Supercopa de Qatar... No sé si os recordaréis... Que... La hija del Donald Trump... Del señor Trump... Está bastante metida con el tema de la Copa de Qatar... ¿Recordáis? Eh... Se me olvidó comentároslo... Eh... Y hoy digo... No se me tiene que olvidar... Es recordar... Que chanchullos... Tuvo... La familia Trump... Con el tema de Qatar... Eh... Ojo al piojo, eh... Hasta... Que es que estamos hablando... Claro... Que estamos hablando de piojo... Piqué... Que estamos hablando de todo este tema... De la UCO... Y del señor del besito... Es que me encanta llamarlo el señor del besito... Y nos recordamos... Que... Antes de todo esto... Saltó la bomba... De... Eh... Todo el tema de la familia Trump... Y del marido... De la hija del señor Trump... Eh... Con Qatar... Eh... Ojo al piojo, eh... Esa noticia la tenemos que recuperar... Para echarle un ojo... Para recordarla... Porque como sigan tirando... No vamos a reír... No vamos a reír mucho... Ah... Porque por el tema de Piqué... Como podéis ver... La jueza... Eh... De la Supercopa... Sigue el rastro del dinero... 15 bancos... 96 cuentas de Piqué... Y 36 de Rubiales... La UCO pidió rastrear cuentas de Gerard Piqué en Andorra por presuntas comisiones de la Supercopa... La UCO sospecha de la Supercopa en Arabia... La UCO sospecha de sobrecostes en viajes del Arcez en época rural... Globalia le facturó 80 millones... 80 millones... Archivo... El exfutbolista y empresario Gerard Piqué en una imagen de archivo... Alex Cea... Europa Press... Archivo... Europa Press Nacional... Actualizado... Sábado... 6 de abril de 2024... 10 y 36... Newsletter... Arrobaet Nacional... La UCO informa de que una empresa vinculada a Rubiales transfirió 567.500 euros... A República Dominicana... Madrid... 5 de abril... Europa Press... La jueza a cargo de investigar presuntas irregularidades en la gestión de la Real Federación Española de Fútbol... FED... Para la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudí ha requerido a unos 15 bancos que le... Faciliten información sobre 96 cuentas bancarias a nombre de Gerard Piqué... Es jugador del FC Barcelona... Y otras 36 de las que es titular Luis Rubiales... Es presidente de la propia FED... Según consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press... La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Majadahonda... Delia Rodrigo... Acordó dichas diligencias en diciembre de 2022 a petición de la Unidad Central Operativa... UCO... De la Guardia Civil... Al considerar que eran adecuadas... Útiles y necesarias para el completo esclarecimiento... De la investigación... La instructora ordenó los requerimientos a las entidades bancarias en el marco de una pieza separada de la... Causa que en ese momento se encontraba bajo secreto de sumario... Tanto las acusaciones como las defensas han tenido conocimiento de dicha decisión esta semana... Después de que el pasado 27 de marzo la jueza levantara el secreto de las actuaciones... En concreto... Rodrigo ha pedido a 15 bancos información sobre las cuentas de Piqué y Rubiales... Todos los movimientos registrados en dichas cuentas... Saldo... Ingresos y pagos... Desde el 1 de enero de 2018 o desde el 1 de enero de 2019 o fecha de apertura... Si es posterior... Hasta la recepción del presente mandamiento o hasta la fecha de cierre de la misma... No obstante... La jueza ha avisado de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UCO podrían pedir... Directamente a las entidades bancarias que aportasen nuevos datos según vaya avanzado la investigación... Asimismo... Ha emplazado a los bancos a que le informen si desde las cuentas que señala se realizaron transferencias... Internacionales en dicho periodo... También les ha reclamado que identifiquen cualquier otro producto bancario y barra diagonal o financiero... Así como cajas de seguridad que tengan contratados y... Todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPLAT... Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales... Sobre dichas cuentas y sus titulares... Transferencia a República Dominicana... Respecto a las transferencias internacionales... Los investigadores de la UCO sostienen que Rubiales... Estaría realizando inversiones en República Dominicana con el empresario Francisco Javier Martín Alcaide... Conocido como Nene y amigo del expresidente de la Federación... En un informe del Instituto Armado al que también ha tenido acceso Europa Press... Los agentes precisan que en noviembre y diciembre de 2023... Se habrían realizado dos transferencias internacionales por importe total de 567.500 euros... Desde una empresa cuyo socio mayoritario es Rubiales... A una sociedad dominicana titulada por Nene... Para entonces, el exdirigente deportivo llevaba unos dos meses fuera de la FED... Tras haber dimitido una vez que la FIFA le suspendió de sus funciones por el beso que propinó a la jugadora... Jennifer Hermoso en la final del Mundial... Cabe recordar que Rubiales se encontraba en el país caribeño cuando la Guardia Civil realizó entradas y... Registros en la Arcef y domicilios de varios de los investigados... El que fuera número uno de la Federación regresó el pasado miércoles a España y fue detenido por los agentes... Que al poco tiempo le dejaron en libertad a la espera de que la jueza le cite a declarar en el juzgado... Las cuentas de exmiembros de la Arcef... La titular del juzgado no se ha limitado sólo a las cuentas de Piqué y Rubiales y ha puesto la lupa a su vez... Sobre las cuentas de otros exmiembros de la Arcef con los que el expresidente de la Federación tendría negocios... Así, ha solicitado información bancaria sobre Tomás González Cueto, excomisionado de control externo de la Arcef... Pedro González Segura, exdirector jurídico de la Federación... José María Timón, exjefe de gabinete de Rubiales... Albert Luque, director deportivo, apartado del cargo... Y Antonio Gómez Reino, director de relaciones institucionales... En otro de los informes que la Guardia Civil ha aportado al procedimiento... Los agentes aseguran que Rubiales creó una incipiente estructura societaria con directivos de la Arcef... Explican que existen algunas mercantiles en las que confluyen al menos varios miembros relacionados con la Arcef... Entre ellas GRX Export Pro SL, Ciudad del Fútbol SL... Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija... Novaneta Automatium Consultants SL... Fundación Real Federación Española de Fútbol y Spaincam SL... En el marco del análisis de dichas mercantiles... La UCO ha avisado a la jueza de que sospecha que la presunta trama amplió en 2022 el objeto social de... GRX Export Pro SL... Creada inicialmente para la venta de aceite para hacer... Promoción inmobiliaria en Arabia Saudí... Algo que, a su juicio, nada tiene que ver con el inicio de las operaciones de la mercantil... Pide informe a la agencia tributaria... En el marco del mismo auto... La jueza ha emitido un mandato judicial a la Agencia Española de la Tramitación Tributaria... AEAT... Para que le informe sobre los ejercicios fiscales de 2018 a 2022 de Rubiales y el resto... Desmiembros del Arcef antes señalados... También ha reclamado información... Relativa a los ejercicios de 2019 a 2022... De Piqué y sus sociedades... Según la investigación llevada a cabo por los agentes de la UCO... El exjugador del Barça figura como titular de unas 29 sociedades... Leer más acerca de... Ahora... Y ojo al piojo lo que pone aquí... Por eso os he recordado lo que os he recordado... A ver si os acordáis de esa noticia... Es que la tenemos que buscar... Esto se empezó a conocer por el Qatargate... Porque... El marido de la hija... El marido de la hija... Del señor Trump... Recuperó cierto dinerín, dinerín, dinerín... Sobre unos inmuebles... Que no... Que se los iban a embargar a Trump... ¿Lo recordáis, Chad? Que... Pusieron la pasta... ¿Quién puso la pasta? Los de Qatar... Y aquí estamos hablando ya también de lo mismo... ¿Eh? ¿A dónde lo ponía? A ver Rubén, el resto... A ver... En el aceite para... Hacer promoción inmobiliaria... Ojo... ¿Recordáis esa noticia, verdad? Que además... Se hicieron fotos... Con el... El marido... De esta señora... De la... Y ella también estaba, me acuerdo... Estaba la... La hija de Trump... En los partidos de fútbol... Con los... En Qatar... Y eso... Hace años que salió... Y lo llamábamos... Qatargate... ¿Recordáis? A ver si recuperamos... Para dar un... Un vistazo... A esta noticia... Porque me acuerdo perfectamente... Cuando saltóle al liebre... El tema Trump... Con Qatar... Y como había salvado... El señor Trump... Ciertos edificios... Si os acordáis, ¿verdad? Ciertos edificios... Que... Que habían... Que... Que... Recordáis... Incluso uno... Un par de ellos... O uno... No me acuerdo si uno o dos... Lo tenemos que mirar... Que hubo ciertos incidentes... Uno de ellos... Explotó... Que por cierto... Estaban muy cerca... De... En calles... De donde viven... Tanto la mujer... O sea... La hija... Como el señor este... Su... Su... Su marido... Recordadlo... Que hubo hasta un incidente... En uno de esos edificios... Que curiosamente... Luego saltó... Buscando el tema de ese edificio... Saltó el tema... De ese dinero... O de esa compra... Por parte de Qatar... De los edificios... Los otros edificios... Que decían que sí... Estaban buscando documentación... Que sí tal... Que sí cual... Y todo era por este tema... Era el Qatargate... Lo tenemos que buscar... Para documentarnos... Porque... Esto si no es similar... Va por el mismo lado... Los chanchullos que se hicieron... En esa... En esos Juegos Olímpicos... Ojo al piojo... En esos Juegos Olímpicos... No... Perdón... En ese mundial... En ese mundial... Así que... Esto es para recordar... Y ver que al final... Como vemos... Todo está... Todo al final... Está conectado... Está conectado ya... Yo pensaba que no lo ibas a recordar... Pero... Es que fue brutal... ¿No recordáis que saltó hasta un... No sé si explotó... Se quemó... Ahora no me acuerdo si explotó... Se quemó... Y luego... Posteriormente a eso... Ya empezó a salir toda la información... Sobre lo que... Este señor había vendido... O sea que esto se va a poner... Y os digo que bastante... Bastante interesante... Bueno y ahora vamos... Vamos a por otras noticias... Y vamos... Que además tocamos hace poquito el tema de... Quiero recordaros... El tema de... Disney... Todo el tema de Disney... Y todas estas cositas... Porque intentaban... O estaban intentando hacer una limpia de Disney... Y todo el rollo este... Pues mirar... Y ya me parecía a mí... Y ya me parecía a mí que esto... Y ya entiendo... Por qué... Ese movimiento en Disney... ¿No? De algún modo... De alguna manera... Y es que ha salido ya... Esperaros que estoy quitando... ¿Qué me dices? Acceso a todos sitios... Que no quiero acceder a nada... No quiero acceder a nada... Esperaros que me está dando problemas... De todas maneras... He grabado... Un audio... Porque... Lo merecía... Ha salido ya oficialmente... Y ha salido ya... En prensa... Todo lo que ocurría... Aquí está... En Nickelodeon... Y otra vez... Oye... ¿Por qué me quieres salir aquí? Que no quiero ver un anuncio corto... Pero... ¿Por qué tengo que ver un anuncio corto? Uy... Qué anuncio más feo... Ya lo he visto... Venga... A ver... Ya está... ¿Quieres retirarnos esta mierda? Oye... No me está dejando... ¿Qué pasa? Menos mal que lo he grabado... Menos mal que lo he grabado... Esperaros a ver si en otro... En otro... Porque sí que os quería poner por el tema de las fotos... Ya sabéis que cuando sale una noticia un poco importante... Yo la grabo... Porque si no... Me fío menor de esta gente... Esperaros dos segundos... Voy a utilizar otro navegador... Que el que usamos... Y os lo coloco... Porque... Ha salido ya... Toda... La mierda del tema... Mikelodium... Y ojo al piojo... Que el tema es... Interesante... Mirad aquí... Aquí me deja... Aquí me deja... Mikelodium... Esto es oficial... Ya eh... Fue infiltrada por... Pedestros... Pedestras... Ojo... Ojo... Porque es importante el entender... Revelaron los registros... Revelaron los registros... Que fue infiltrada por pedestras... La verdad es que no es que fue infiltrada por pedestras... Es que contrataban chat a pedestras... Contrataban a pedestras... De hecho... Porque como no me fiaba... He hecho una grabación... Pero bueno... Y que Lodium fue infiltrado por pedazos... Revelan los registros... Ojo eh... Mikelodium empleó a 5 abusadores de niños convictos... Y otros 2 pedófilos acusados... Para trabajar en el CT... Programas infantiles... Mikelodium empleó o trabajó... Con 5 abusadores de niños... Así como con otros 2 acusados de pedofilia... Según muestran los registros judiciales... Los activistas de la seguridad infantil... Afirman que el canal... Fue infiltrado por depredadores... Que vieron el poder... Que les daba como una forma... De acercarse a sus víctimas... Dos de los delincuentes... Fueron destacados en un nuevo documental... Realizado por Investigation Discovery... Y transmitido en HBO Max... Sobre presuntos abusos infantiles en el canal... Pero los registros legales... Muestran que la participación previa... De pedófilos condenados y acusados en el canal... Fue mucho más extensa... Mikelodium dice que desde entonces... Ha mejorado sus medidas de seguridad... Los abusadores incluyen a Hasson Handy... Un asistente de producción de Nickelodeon... Que tuvo contacto sexual con una niña de 9 años... Y es el Channel... Contratado como asistente de producción... Ojo... Contrataban pederastas... Entendemos... El tema... No es que... Estaba lleno de pederastas... No es que se infiltraban los pederastas... Es que Nickelodeon... Contrataba... Y esto es oficial... Están ya todos en Chirona... Contrataban... Que se dice pronto... Estamos hablando... De que ellos buscaban ya gente así... No que se metieran... O sea que... Miremos hacia Disney también... En el canal de cable después de una condena por delito sexual infantil... Y luego arrestado por agredir sexualmente a una adolescente menor de edad en el estudio... Marty Ways... Un gerente de talentos que colocó clientes en los mejores programas de Nickelodeon... Fue condenado más tarde por actos lastivos con un cliente masculino de 12 años... Impresionante... Y Cody Longo... La fallecida estrella del programa Hollywood Apes de Tim Nick en 2012... Fue acusado de agresión sexual a una niña de 9 años en Colorado en 2019... Y se declaró... Culpable de un cargo menor dos años después... El documental de HBO Quiet on Set... The Dark Side of Kids TV también detalló la condena del ex entrenador de diálogos de Nickelodeon y actor... Brian Peck... Quien abusó sexualmente de la estrella infantil Drake Bell cuando tenía 15 años... Pasó a trabajar en Disney después de su condena... Más tarde... El propio Bell fue condenado por intento de poner en peligro a un niño y difundir material perjudicial para un menor... Después de que surgieran acusaciones de que preparó y abusó sexualmente de un joven de 15 años... No fue acusado del presunto abuso físico... Un portavoz de Nickelodeon dijo a DailyMail.com que investiga todas las quejas formales... Y se compromete a... Fomentar un entorno laboral seguro y profesional libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada... Gab Hoffman, un activista de seguridad infantil... Expuso previamente a los abusadores de niños que trabajaban en Nickelodeon y otros estudios de Hollywood en su... Documental de 2014 en Open Secret... Dijo DailyMail.com el problema persiste... Los pedófilos convictos todavía son contratados en Hollywood hoy en día... Dijo... Los delincuentes sexuales trabajaban con niños en Nickelodeon y a menos que la industria haga cambios... Más niños en Hollywood terminarán siendo abusados... Excel Channel, de 54 años... Fue condenado en 2003 por actos lastivos con un niño menor de 14 años... Fue puesto en libertad condicional menos de dos años después... Y contratado como asistente de producción en Nickelodeon a pesar de su condena... Una madre lo denunció a la policía en 2005 después de que comenzó a pasar tiempo con su hijo... Adolescente y lo encontró en el sitio web del registro de delincuentes sexuales de Megan Slatt... Los fiscales acusaron a Channel de atraer a un niño de 13 años y a un niño de 14 años al estudio... Mostrarles pornografía y tocarlos de manera inapropiada en noviembre de 2005... Fue condenado de nuevo, pero fue liberado en 2010 según los datos de la ley de Megan... El sitio dice que ahora no tiene hogar... Vive en Los Ángeles... Impresionante... Ojo que estamos hablando... Que ellos los contrataban... Buscaban que fueran pedófilos... Y hablan de Hollywood... Pues... Habla de Hollywood... Habla de... De Disney... Y el por qué el jaleo con Disney... Porque Disney está perdiendo dinero... Aparte de por cambiar... Lo que no deben... Sino porque la gente no quiere ir... A un sitio donde los niños se perdían con una facilidad impresionante... Salen cosas... Y luego no... Como es lo que hemos visto al principio... Nadie se acorda de ellas... Pues esto es ya oficial... Estamos hablando de que Mikelodium ha sido ya puesto encima de la mesa la realidad de lo que está pasando en estos sitios, en estos lugares... Ojo al piojo... Y vuelvo a repetir... Es que es cierto, Chad... Teorías de la conspiración, ¿verdad, Chad? ¿Cuántos años llevamos nosotros diciendo... En nuestro canal principal... En Twitch... Todo esto... Llevamos contando todo esto... Nadie nos creía, ¿verdad? Mira... Me siento igual que se deben de sentir... Los compañeros... Aquí ahora mismo están en Argentina intentando salvar a esos niños, ¿no? Cuando intentas decir la verdad, que la gente te escuche... Y todo el mundo te dice que eres teórico de la conspiración... O que... Bueno, pues... Lo que estás diciendo es una barbaridad, ¿no? Te cancelan... Te quitan... Programas... Tienes que cambiar de plataformas constantemente para poder continuar e intentar que el gesto se sepa... Esto se sabe hace muchos años... Y nadie ha hecho nada al respecto... Nadie ha hecho nada al respecto... Nadie... Y ahora, ¿qué? Ahora, los teóricos de las conspiraciones son los jueces que han señalado con el dedo a Mikolodin... Diciendo que ellos mismos estaban contratando a pedófilos para hacer programas de niños... O que... O como en Argentina... Que los niños mienten... Que todos mienten allí... Desde hace 20 años todos mienten, aunque no se conocieran... Pues es la verdad... Esta es la verdad... ¿Les guste o no? Y esto va a ir saliendo... Bueno, hemos visto también... Hemos dado la noticia... Del señor Daddy de este... O Doddy, como se llame... Bueno... O todo... Ahora es verdad lo de Jeffrey Einstein... Cuando llevamos años... Hablando del tema Jeffrey Einstein... O recordar la laptop... Del queridísimo... Hijo... Del señor Biden... Que tampoco... No había lo que había... Ahora sí lo hay... Son las mismas imágenes... Desde el principio... Bueno, pero parece que... Ahí está, ¿no? Ahí está el tema... Y ahí lo estamos contando... Y ahora sí... Vamos a cambiar... Así... Vamos a cambiar de... De tema... Vamos a cambiar así... A lo bestia... Chat... De tema porque... Ha saltado... Una noticia... Ahora hablo sin micro... Directamente... Oye cómo llevo la garganta... Ha saltado una noticia hoy... En todos los medios de comunicación... En los medios de comunicación... El salsito... ¿Sabes? Que iba del salsito... El salsito divertido... Y salsito menos divertido... ¡Jolín! ¡Ay señor! De verdad, perdón... Ah, me estoy quedando sin batería... Está en el móvil... Bueno... Y menos divertido... Y a mí este... Porque nosotros vamos más a... Vamos a hacer salsito... Pero nosotros ya sabéis... Que vamos más allá del salsito... Más allá del salsito... De la que la gente no quiere mirar... O no quiere ver... Hoy he saltado en prensa... La noticia que os voy a poner... A continuación... Tiene que ver con una gran conocida... Grandísima conocida... De la televisión... Ya no por ella misma... Que también... Porque su madre ya eso... Sino por su señora madre... Y es esta señora... Terelu Campos... Cuando leamos la noticia... Yo creo que lo vamos a entender... Vamos a entenderlo... Y lo vamos a entender muy bien... Yo a este... Si este vídeo... Fuera... Un vídeo... Aparte... De lo que estamos... De este aclarre... Donde estamos dando varias noticias... Este aclarre es al cero... Yo lo titularía... La caída... De la vieja televisión... Parece ser que están cayendo bastantes... Intocables... Porque todos sabemos... De quién es hija esta señora... Y era una de las intocables... Terelu Campos... ¿Verdad? La gracia... Que tiene la noticia... No viene la noticia en sí... En que a esta señora... Se la quieren cepillar... De Radio Televisión Española... No nada más... Y nada menos que Terelu Campos... Por Dios... Vamos... Da miedo la foto... Bueno... Pero es que esta chica... Da miedo siempre... No ha sido... A ver... O para mi gusto... Ni buena comunicadora... O sea... No le llegaba a su madre... A suelo el zapato... Las cosas... Vamos a decirles como son... O sea... A ver... La Campos... Era buena... Aunque también daba miedito... Pero... Era buena comunicadora... Sabía retar clavijas... Movía muchas historias... Por eso ya estaba metida... También... En la tele... Su hermana era... Ha estado menos metida... Pero en cuanto su madre... Empezó a fallar... Recordáis... Más en los platós... Cuando ya era más mayor... Empezó a fallar más... Siempre ha estado de secundona... ¿No? Siempre ha estado... Pues... No como... Uy... Perdón... ¿Cómo estoy hoy? Dejadme beber un momento... Como periodista... Sino como tertuliana... O sea... Vamos a ver... ¿Quién se iba a imaginar... Realmente que las Campos... No fueran... Tomadas como... Como su madre quería... ¿No? O sea... Realmente... Ha estado... Los últimos años... Aunque ha sido muchos... Como secundona... Como tertuliana... No como... Como profesional... Y eso lo hemos visto todos... Pero... No sé... Parece que la televisión quiere dar un... Una vuelta de turca... ¿Por qué? Todos creo que sabemos el porqué... Cada día... La gente... La gente ve menos a la televisión... Cada día... Eh... Las redes sociales... Funcionan mucho más rápido... Son mucho más... Incisivas... Dan muchísimo mejor información... Y la verdad... Que los... Que los mismos periodistas... Y la misma televisión... Y claro... Las viejas glorias y tal... Como se comportan las viejas glorias... Parece ser que no están muy bien vistas... El hecho... Es que claro... Para esto la noticia ha sido un bombazo... ¿Eh? La María Teresa Campos es la... La... A ver... Espera... Es la madrina de Rafa Pal... Que lo sepas... Pues ahora le voy a dar a Rafa Pal... Mira que bien... Porque ahora le vienen unas... Unas jartas hostias a Rafa Pal... Que te... 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 Claro... Dios los críos se juntan... Que te... Que te... Que te... Que te... Pero eso es verdad... Que es... A ver... A ver... Es verdad que... La María Teresa Campos es la madrina de Rafa Pal... Porque entonces... Ya... Ahí nos cuadra todo... Eh... Ahí nos cuadra todo... Jeje... Si eso es verdad ya... Que es que te quigues... Lo que te digo... Pero ahora le voy a llevar... Unas hartas bofetadas... El señor Rafa Pal... Le que te quigues... Porque él sigue... Él sigue en sus trece... Bueno... Vamos a dejarlo... Y vamos primero a esto... Porque me ha impactado... Me ha impactado la noticia... Vamos a escuchar la noticia principal... Eh... Y como... Televisión española... Se quiere deshacer... De una vieja gloria... Y nada más y nada menos... Que la hija... De María Teresa Campos... Terelu... Vamos a ver... Ah... En la tele sí... Pues no me extraña... En la tele... Ah... Así le ha ido... Así le ha ido el Rafa Plas... Así le ha ido el Rafa Plas... Así sigue el Rafa Plas... El... Sí... Pero tenía mucho ego... Pero era buena... Dice... Yo no lo aguantaba... Eh... Vicenta... No me... No era... Santo de mi devoción... María Teresa... Pero es verdad que es... Que era una buena profesional... Y que... Ya se curraba su trabajo... Eh... Las cosas vamos a decirlas como son... Otra cosa es que a mí... Ni como persona me parecía... Eh... Una buena persona... Eh... Ni según que... Porque... Yo he visto tratar no muy bien a mucha gente por parte de ella... Lo que dices tú tenía un ego con el que había en el cuerpo... Pero es verdad que era buena periodista... Mucho mejor de lo que hay por ahí ahora... O sea... Vamos a decir las cosas como son... O que pocos... Poca boca le podía estar... Tapar... A María Teresa Campos... Pero vamos... Nada que ver con... El alfeñique... Que hace... A ver... El alfeñique... Profesional... En el que... A lo que me refiero yo es a... A que al final ha acabado como una tertuliana... Más de cualquiera que saliera en Gran Hermano... O cualquiera que... O sea... No ha sido... No ha tenido un empaque como... Como periodista... María Teresa... O sea... Perdón... Eh... Tere Lucampos... Vamos a verlo... Es mi opinión... Y es una opinión que creo que todos hemos visto... O sea... Al final que ha hecho... Más que... No... No ha guiado programas de televisión... Ha estado de tertuliana... A eso me refiero... A eso no quiero que... Eh... Se malinterprete... Pero vamos a escuchar la noticia porque es interesante... Exclusiva... Los motivos por los que Tere Lucampos ha sido despedida de... Mañaneros... De TVE... Mañaneros... El programa matutino de Jaime Cantizano en TVE... Ha decidido cesar las colaboraciones de Tere Lucampos... Tere Lucampos no continuará sus colaboraciones con... Mañaneros... El programa matinal de TVE que encabeza Jaime Cantizano... Se convirtió en su primer proyecto estable de la presente temporada... Tras la cancelación de... Sálvame... Pero... Tal y como ha podido saber el televisero... La dirección del programa no estaba satisfecha con ella y no la veía integrada en el equipo... Ha sido Pipi Estrada... Periodista y colaborador de... Fiesta... Con Emma García... El que ha puesto sobre la pista de esta información... El que fuera pareja de Tere lo ha desvelado en el magazín del fin de semana de Telecinco que... Ha dejado de colaborar en un programa por las mañanas... Porque... La han cesado... Y... Y le han dicho que no continuaba... La noticia ha dejado en shock a sus compañeros y el televisero ha conocido en exclusiva los verdaderos motivos... Por los que Terelu Campos ha sido despedida de... Mañaneros... El cese fue comunicado hace dos semanas... Al parecer... Existirían desavenencias con los directores respecto al contenido que aportaba y la actitud que tenía con... Otros miembros del equipo... En definitiva... Durante el tiempo que ha estado vinculada con este formato de la cadena pública... No ha satisfecho las expectativas que se depositaban en ella... Por eso... Ahora se podría entender mejor el nuevo idilio de Terelu Campos con Medieset tras 10 meses de impas... Presentándose en la gala de... Supervivientes... El jueves y aceptando sentarse en el plató de... De viernes... Anoche... Esto les ha venido bien... Les ha caído del cielo... Terelu estaba pasando por una situación económica complicada... Muy complicada... Ha destapado Pipi Estrada... Dejando caer que pretendería revertir esa debilidad monetaria... Rentabilizando el asunto de su sobrino y su... Hermana Carmen Borrego... No obstante... El vínculo de Terelu Campos con TVE no se rompe definitivamente porque... En principio... Seguirá colaborando con... De corazón... El programa de sobremesa de los sábados y domingos... Presentado por Jordi González y Ani Gartiburu... Además... Será una de las participantes estrella de... El Cazador Stars... Una variante del concurso de Rodrigo Vázquez... Con famosos que se estrena el próximo jueves... Uy, como se me tiene el sábado... Vamos a ver qué es eso... No, lo del jueves... A ver si no lo pasamos bien, eh... Chat... Ya no me iremos a ver qué es eso del jueves... De la... Eh, Rodrigo... Con el... Con los famosos... Espera, el próximo jueves... Vale... Apuntar, eh... Chat, que tenemos que vigilar eso... Vamos a ver... Eh... Claro... Lo que entendemos... O lo que se sobreentiende... Cuando tú escuchas este... Este... Esta nota... De... Del televisero este... Que no lo conocía yo... Es que realmente... El formato que ella estaba acostumbrada a hacer... Y cómo estaba acostumbrada a ella... A tratar y a dar las noticias... Y a conformar ese circo que se estaba... Que ella estaba acostumbrada a hacer en Sálvame... No es la línea de trabajo que se lleva ni en Televisión Española ni en ninguna otra televisión... Por lo que vamos a ver... Lo que le están achacando a Terelu... Es que el trabajo... O como... El trabajo que ahora mismo requiere... Eh... Pues estar en un programa de televisión... De salseo... No lo estaba cumpliendo... No es un trabajo... O no es una línea de trabajo que se esté llevando ahora... Parece ser que Terelu... Sigue con su mismo ego... Sigue vendiendo lo que no debe... Y hablando con el que no debe... Haciendo lo que quiere... Y tratando a la gente mal... Lo que estaba acostumbrada a hacer en Sálvame... Que por eso es un programa que además han retirado... Por la cantidad de demandas... Eh... Y os recordáis... El follón que ha habido... Con todo ese tema... De que había hasta policías... Policías implicados en ese... En esos... Teje-manejes... Y la información que llevaban... ¿Vale? Y... Eh... Ni a los compañeros... Se encontraban a gusto con ello... Con ella... Con la forma rastrera que tenía... Sálvame de trabajar... Y el señor Jorge Javier... Eh... Ni los compañeros... Ni la cadena... Exactamente, Claudia... Se confundió de plato... Y se pensaba que estaba en Telecinco... Pero no solo eso... Es que esta señora no se debía habituar... A trabajar la información como ahora se está trabajando... Daros cuenta... Que ahora la información va al minuto... Que ahora la información te la tienes que buscar... Que ahora hay 30.000 personas... Que están dando la información mucho antes que cualquier canal de televisión... Que hay que estar puesta donde hay que estar puesta y actuar como hay que actuar... Y esta señora... No está trabajando así... De hecho, hace poco... Recordáis... Escuchamos un vídeo de Jorge Javier Blasquez... Muy divertido... Muy divertido... Muy divertido... No pedía trabajo... Pedía trabajo... Y... A los cuatro días pasa esto... Bueno... De hecho... Yo eso entendí... Pero he buscado más información sobre este tema... Y fijaros lo que he encontrado... Fijaros lo que he encontrado... Ojo que... Luego nos... Luego nos... Nos quejamos, ¿no? De muchos compañeros que andan por ahí... Haciendo auténticas barbaridades y acosando, ¿no? Pero mirar de qué forma... Han querido dejar... Que esto no me parece tampoco ni medio normal, ¿eh? Ojo que lo que voy a... Vamos a escuchar ahora a mí no me ha parecido ni medio normal... Yo siempre digo lo que he dicho... Y aunque es cierto que esta señora... Como todos sabéis... Ha vendido su vida siempre... La de su madre... La de ella... La de todo el mundo que se meneaba... No me parece... La línea... La línea que se debe tomar para... O querer deshacerte de una persona... O... Manifestar de algún modo... Querer quitarte de encima... El que tú... Porque esta señora no cumple las expectativas... Ni los compañeros quieren estar con ella... Te va... La vayas a despedir... Ojo va a escuchar porque es brutal, ¿eh? Es brutal... Vamos a escuchar. Terelucampos lía un tremendo... En tuerto... En... Mañaneros... ¡Qué vergüenza! El programa de la una sacó los colores a la colaboradora... Por lo que estaba haciendo diariamente... Adiós a Telecinco... El enigmático mensaje de María Patiño... Que ha puesto en alerta a sus seguidores... Actualizado a las 12 del mediodía y 41... Atrás quedaron aquellos tiempos en los que Terelucampos se asomaba cada tarde en Telecinco... Y concretamente... En su extinto... Sálvame... Y es que... El fin del mítico programa supuso un cambio en las vidas de sus colaboradores... Que se vieron abocados a la... Búsqueda de empleo... Así... La hija de María Teresa Campos ha visto como Televisión Española... TVE... Se convertía en su nuevo destino y fichaba como colaboradora de... Mañaneros... El programa matinal de la una que presenta Jaime Cantizano... Un espacio completamente distinto a... Sálvame... Pero en el que este martes ha visto como le sacaban en pleno directo un secreto que ni ella misma sabía... Jaime Cantizano terminaba de anunciar a la audiencia que... Mañaneros... Estarían cubriendo los premios Grammy del próximo 16 de noviembre en Sevilla... Cuando seguidamente daba paso a Edu... El becario del programa... Porque tenía una importante información... Ojo al chat... Terelu Campos... La importante información... Terelu... Te va a tocar la China hoy... Le advertía el colaborador que pasaba a introducir el misterioso asunto... Bueno Terelu... Lo que tenemos claro es que antes de entrar en plató te haces una foto... Y... ¿A dónde lo subes? Le preguntaba Edu ante las cámaras de la una... A Instagram... Le respondía la colaboradora de... Mañaneros... Mientras su compañero la buscaba por la plataforma y mostraba las fotos que solía subir antes de cada programa... La hija de María Teresa Campos... ¿Por qué estás hablando de esto? Le preguntaba Jaime Cantizano a Edu... El becario... Sin saber muy bien a dónde quería llegar su compañero... Que seguidamente le lanzaba la gran cuestión a Terelu Campos... ¿Nos etiquetas? Se interesaba el colaborador... Sí... A arroba mananerostve... Le explicaba la tertuliana que se llevaba la gran sorpresa delante de las cámaras de... Mañaneros... Pues toma... Porque lo haces mal... Pero no te preocupes porque tenemos a Cora que es nuestra manzanera que nos lleva a las redes... ¿Qué está haciendo mal Terelu? Preguntaba el becario a su compañera que resolvía el misterio... Que nosotros... Mañaneros... No tenemos cuenta en Instagram... Solo tenemos cuenta en X... Anteriormente conocida como Twitter arroba mananerostve... Le explicaba la colaboradora del programa de la una que le comentaba que si quería mencionarlos lo podía hacer... Utilizando la cuenta de Twitter de Televisión Española... El informativo de TV ve interrumpida su conexión al grito de... Que te bote chapote... Con el garrafal error que estaba teniendo Terelu Campos con... Mañaneros... Explicado y aclarado... Llegaba otra cuestión... Etiqueta a un tal arroba mananerostve y la pregunta es... Cora... ¿A quién está etiquetando Terelu? Preguntaba Edu... El becario... Noticia relacionada... Ana Terradillo sorprende a Patricia Pardo al inicio de... Vamos a ver... Por favor... Dímelo... Qué vergüenza... Solicitaba a sus compañeros la colaboradora del programa de TVE avergonzada por el error... Resolvemos el entuerto... Y es que... Estás etiquetando a un programa que no etiqueta nada desde 2019... Que es un programa argentino que... Pertenece a Canal Córdoba y que se llama arroba mananerostve... Afirmaba Cora que sacaba así a Terelu Campos de la duda... Impresionante, ¿verdad, Chad? Yo... No... Desde luego todo lo que he dicho antes... Sigo confirmándolo... Que las formas de trabajar que tenía esta gente en... En Sálvame no le gustan ni a ella ni a los compañeros que con ella trabajan... Eso estamos de acuerdo... A nosotros tampoco nos parece la forma correcta de hacerlo, ¿no? Pero esto que ha hecho Televisión Española... Es lo mismo... Dejar así en ridículo a una persona... Hacerla... O hacer... Empezar a hacerle la cama... Para echarla... Sin ver la responsabilidad que ha tenido Televisión Española... En contratarla... Porque ya sabía... Televisión Española no es idiota... Televisión Española, igual que todas las televisiones... Saben de qué pie cojean todos los colaboradores que tienen... Conocen a Terelu Campos... Sabe la manera de trabajar de Terelu Campos... Que no es la adecuada ni acertada... Ni para el tiempo de ahora... Ni entonces cuando estaba tan de moda... Sálvame... Pero lo que ha hecho Televisión Española al público... Es un acoso total a Terelu... No... Di las cosas... Di la verdad... Pues vamos a prescindir de esta señora... Porque no cumple las expectativas... No es la forma de trabajar... No... No sabe utilizar redes... No... Lo que... Di la verdad... Y bueno... Pues nosotros... Bajo nuestra responsabilidad... Pues ella no se ha podido integrar... Y... Pues vamos a deshacernos de la señora Terelu Campos... Pero hacer lo que ha hecho... En público... En un programa de televisión... Delante de todo el mundo... Es hacer lo mismo que ella hacía... Que ella hacía... En Telecinco en Sálvame... Para mí... Se han comportado exactamente igual... Es una guarrería... Y a sabiendas que... Esta señora que vive... De su... Pues eso... De la gente... De estar cara al público... El hacerle quedar así... Me parece una verdadera aberración... E igual digo una cosa... Que digo otra... Entonces... ¿Quién es mejor? ¿Televisión española o Telecinco? ¿O son todos lo mismo? Vamos según nos viene... Pero así puedo decir... Que yo he echado a Terelu... Pues por culpa de su... Forma de trabajar y su forma de ser... Pero es que tú sabías... Tu forma de trabajar y su forma de ser... Todos conocemos a Terelu... Vosotros más... Entonces me parece una... Guarrería... ¿Cómo se lo han hecho? Pero me parece una verdadera... Guarrería... Sí, sí... Total... Asco total... Pero por parte de unos... Y por parte de otros... Y a mí... Vuelvo a repetir... No me gusta Terelu... Ni me ha gustado Terelu... Y Terelu yo considero... Que ha estado siempre donde ha estado... Porque su madre era Teresa Campos... Igual que su hermana... Pero Cortés no quita lo valiente... De decir la verdad... Y decir cómo funciona... Realmente todo el tema televisivo... Es horrible... A mí me ha parecido... Sinceramente... Horrible y horroroso... Sí, todos unos cerdos... Totalmente... Puri... Porque por mucho que no nos gusten las personas... O la forma de las personas... Tienes que ir contra su trabajo... Oye, mira... No lo estás haciendo... Nosotros pensábamos que te ibas a hacer con el programa... No te has hecho con el programa... Y hoy vamos a... No a empezar a hacer... Este tipo de guarrerías... Para acabar diciendo... Que te la echan a la calle... Pero la culpa solo es de Terelu... Es que me parece... Tan patético... Tan patético todo esto... ¿Eh? Así nos evadimos... Nos limpiamos las manos... Y quedamos muy bien... Pues no me parece bien... No sé a vosotros lo que os parecerá... Os voy a poner aquí... En pantalla... Yo no sé a vosotros lo que os parecerá... Oye... Parar de discutir... Uy... Ya ha salido... Ya ha salido... Eh... Parar de... Ay... Parar de... Estaba haciendo a vosotros... Parar de discutir... Ey... No... No... ¿Qué pasa? No les gusta Terelu tampoco... Vale... Vale... Agua... Agua... Venga... Oye lo que sé... Esperad... Dos minutos... Que tengo la guerra... La guerra... Uy... 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 Están discutiendo... ¡Hala el otro! Díselo... Díselo... No te cae bien Terelu... Díselo... Ay... Ay... El otro también quiere... Oye... Te riendo de mí... Ey... ¿Qué ha pasado? El eclipse es... Tan los dos águilos... ¿Qué ha pasado? A ver... No te... No... No llegó amor... No llegó cariño... Si no... Te vienes más cerca... Es que ahora quieren subir los dos... ¿Eh? Ahí... Zarete... No quiere que el otro que suba... Oye... ¿Estáis los dos quietos o me enfado? ¿Enfado? Ayudarme chat... Enfadaros conmigo... ¡Hala! Se está riendo de mí... Agua... Agua... ¡Ay qué bueno! ¡Ya estamos todos chat! Mira... Bueno... Falta el gato... Agua... Agua... ¡Vale! ¡Se acabó! Agua... ¡Pues cojo y me enfado y me voy! no, vale porque me voy a enfadar, me voy a levantar y os voy a castigar a los dos oye que se está todo chacachondeando de mí menos mal que el gato se está portando bien pues solo falta que se acude el gato por aquí ya estamos todos tranquilos en este canal nadie nos habla más de Tegelu más lo que ha pasado más lo que ha pasado ay por Dios no te has bajado pues ya porque me voy a levantar y va a ser peor eso digo yo, venga y tú deja de soplar bueno vale ay que risa dices oye pues que esta bronca me va a dejar sin pierna quieto quieto vale vale que ya no hablamos más del Tegelu oye que es que no les cae bien no les cae bien la Tegelu mira lo que ha pasado la vibra, la vibra bueno pues ahí lo dejamos no quiero nombrar la mano me parece que se vuelve a enfadar ha sido casual o casual no lo sé pero aquí se ha aumentado la tercera guerra mundial en nada vamos a dejar de nombrarlas por si acaso y veremos los acontecimientos vamos a ver también vamos a ir siguiendo cositas a ver qué pasa en ese en ese y por la última noticia ya que tengo ha salido algo que yo no lo tengo muy claro pero lo vamos a escuchar vale no lo tengo muy claro ya os lo comento ha salido hace muy poquito la noticia pero y la geopolítica mienten más que hablan y aquí en el salsedito me parece que más todavía pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver la noticia y vamos a ver qué está pasando ya cariño de tanto gritar ¿ves lo que pasa? ¿ves? ¿ves lo que te pasa por tanto gritar? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿ves? ¿ya? en la luna será vamos a ver pues como podéis ver esto ha salido ahora de última de última de última nota y dice puñalada de Felipe a su padre en la boda de Almeida Urquijo orden directa que ha mandado que se oye al fondo imágenes vamos a ver vamos a ver qué ha pasado qué ha pasado con el rey y el emérito vamos a escuchar ahora qué nos parece puñalada de Felipe a su padre en la boda Almeida Urquijo orden directa que ha mandado y que se oye de fondo imagen explícita en la iglesia de San Francisco de Borja Darío Porras Foto 3 Barcelona sábado 6 de abril de 2024 4 y 59 actualizado sábado 6 de abril de 2024 4 y 59 tiempo de lectura 2 minutos el paripé de la boda del alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida con su ya mujer Teresa Urquijo continúa a estas alturas en la finca de la abuela de la novia donde los invitados han comido y ahora empieza la fiesta veremos cómo acaba y si algún invitado se pasa de la raya y se desmelena las apuestas indican que el gran favorito es Felipe Juan Fruilán de todos los antros la lía y monta el show veremos cómo acaba todo en un enlace donde se ha reunido la flor y nata del PP del novio donde hay muchos representantes de la jet set madrileña y donde hay una presencia considerable de borbones José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo barra diagonal 3 Los borbones en la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo barra diagonal 3 Portagola Enlaces promovidos te puede gustar Leer más Leticia Comas Aquí los tienen justo después de que la parejita protagonista se hayan dicho el sí quiero El rey Juan Carlos sus hijas las infantas Elena y Cristina y tres de los nietos Juan Urdangarín y Fruilán y Victoria Federica Ella por cierto Hortena a más no poder o como dice la gran Pilar Eire en su canal de Youtube No entiendo cómo esta chica puede ser influencia de nada ni siquiera es simpática al verla hecha un cuadro y con unos zapatos horrorosos No estaban ni se les esperaba los reyes Felipe y Leticia ni tampoco sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía Según la sexta quizás Leticia no quiera ser criticada porque no se santigua en una iglesia o porque no se arrodilla y no me tiréis más de la lengua Una imagen que no se ha producido Lo que sí se ha visto es a Juan Carlos haciendo el ridículo cayéndole el bastón solo llegar a la iglesia con el alcalde recogiéndose lo del suelo Juan Carlos y José Luis Martínez Almeida barra diagonal 3 Justo cuando pasaba este momento se ha producido un comentario inesperado entre los asistentes Las calles de Madrid estaban llenas de gente mirando la entrada triunfal de los invitados a la iglesia todos perimetrados ante San Francisco de Borja popularmente conocida como los jesuitas de Serrano Ciudadanos anónimos deseosos de ver al personal monárquicos con mucho tiempo libre para perderlo toda la mañana allí pero también profesionales que han trabajado este sábado para cubrir el bodorrio periodistas reporteros fotógrafos paparazzi y compañía que estaban captando la entrada de todo quisque a la iglesia y justo cuando ha llegado Juan Carlos tal como destaca el Huffington Post se oye un comentario tremendo cuando uno de los reporteros suelta un explícito pues ya está ya nos hemos quitado todo lo gordo tiene toda la razón quizás no hubiera dicho ya nos hemos quitado todo lo gordo si después del emérito todavía hubieran tenido que esperar la llegada de Sofía su mujer todavía son marido y mujer recuerdan pero la emérita ha dejado con un palmo de narices a su maridito querido y el resto de la familia y ha pasado olímpicamente de ir a la ceremonia después sin embargo sí que se la ha visto en un coche con destino al convite para ponerse hasta el Kiko porque la griega ha optado por ir directamente a la fiesta y no ha querido estar con Juan Carlos y el resto de borbones en la iglesia Eire lo explica Sofía barra diagonal 3 porque no fue la reina Sofía ni quiso estar en ese posado cuando estaba invitada exactamente igual que ellos se pregunta la periodista y escritora y la respuesta tiene nombre y apellidos pienso que no fue por indicación de su hijo Sofía no mueve un dedo sin que lo autorice o consultarlo con su hijo no quiso participar en eso que en cierta manera es una contrabalanza a lo que significa Felipe Leticia y sus dos hijas Valle Valle Felipe contraprogramando a Juan Carlos y compañía puñalada a su padre con una recomendación que suena a orden a su madre dejando a Juan Carlos solo con las hijas y evidenciando que no es bienvenido Explora mazmorras misteriosas en Hero Wars Patrocinado Juega ahora vamos a ver chat yo creo vamos a ver yo no sé es que vamos a ver yo no veo nada de esto que está diciendo aquí a ver doña Sofía no va a dejar mal a sus hijas por mucho que lo diga Pilar Eire estamos hablando no es que si hubiera asistido solo y no sé lo que pensaréis vosotros es mi opinión si hubiera asistido solo el marido o sea el emérito pues probablemente sí que hablemos de que pues la reina Sofía no quisiera o de algún modo se le se le no sé se le comentara que no que no estaría bueno que no le gustaría a Felipe que 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 ella asistiera eso vamos a sin saber lo que sabemos vamos a hablar de lo que pueda saber vamos a ver esa entrada ese es el emérito es la entrada del emérito bueno y la gente lo está la gente lo quiere de hecho yo pienso sinceramente chat vamos a bajarle un poco el sonido yo pienso sinceramente chat que la gente quiere en estos momentos más o es más apreciado el rey Juan Carlos que el rey Felipe de hecho la gente como ves y esto que han comentado del bastón que se le ha caído y el otro o sea ridiculizando a este acto pues no me parece no sé no me parece así pues al hombre se le ha caído el bastón que es mayor y se lo ha cogido o sea ridiculizas porque es el rey emérito me parece ridículo es que estos medios de comunicación estos de salseo tampoco yo que sé se toman las cosas para vender como muy exacerbadamente ¿no? pero de todas maneras lo que comentábamos y decíamos del tema de la reina o la gente lo quiere no pues había mucha gente o no había o no había independientemente de lo que estamos comentando no creo que la reina Sofía le fuera a hacer un feo a ninguna de sus hijas si recordamos bien o todos recordamos él siempre ha ido cuando ha necesitado en los momentos más graves en los momentos más difíciles cuando todo el tema de sus maridos sobre todo el diñaki Uyangarín siempre ha estado al lado de sus hijas sí o sí nunca sí que ha sabido controlar el hecho de quién era y lo que había hecho el marido de su hija por mucho que fuera su hija pero siempre lo dijo un público y va a apoyar a sus hijas ¿cómo puede decir la señora Pilar Eire que es como su hijo le dijo que abandonara la familia ella abandonó si no lo hizo cuando pasó lo más gordo así es no chat entonces me parece ridículo que la señora Eire bueno ya sabe ridículo sí sí ridículo diga eso encima yo esto es al contrario todos conocemos a Sofía quién es Sofía la reina Sofía y lo que significa la reina Sofía y significa mucho más que el rey Felipe VI más que el señor Felipe VI sabemos quién maneja y maneja la reina Sofía o sea que si alguien está moviendo todo esto no es Sofía no es Felipe es Sofía por mucho que la Leticia haga lo que haga en público y diga lo que diga en público el empaque de Sofía y el potencial de Sofía es muchísimo mayor que será nunca el de Leticia y por supuesto importante sobre todo geopolíticamente hablando que es Sofía y lo sabemos ah mira 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 lo que sale por aquí mira lo que sale por aquí chicos chicas nos invitan al cumple al cumple venga yo la quiero chocolate yo la quiero chocolate bueno antes de terminar de hablar de esto vamos a celebrarlo no venga que vamos Monse 55 felicidades muchas muchísimas felicidades bueno vamos a acabar con este temilla vamos a acabar con este temilla y así ya acabamos el programa y dicho esto vamos a ver que ha dicho Pilar ahí un poquito vamos a ver hola amigos que tal bueno esta es una crónica totalmente abuela pluma sobre la boda del alcalde de Madrid en estos momentos todavía están cenando comiendo perdón en la finca del canto de la cruz en Colmenar Viejo bueno y por cierto hay una de las pequeñas tergiversaciones o mentirijillas que se han dicho que han dicho que el menú que es del Ardi una catering fantástico que hay en Madrid que ahora bueno es propiedad de otras personas pasa de eso pasa sigue sigue Pilar el menú ellos han dicho que costaba 175 euros y yo lo he consultado con un chef amigo mío el menú de esta boda y me ha dicho que era imposible que todo lo que se estaba ofreciendo encima también hay merienda hay cena hay cocena hay resopor oye la del cumpleaños merienda cena prepara prepara en estos momentos se está celebrando el bandiente y entonces vosotros me diréis bueno ¿qué nos importa a nosotros la boda del alcalde de Madrid? ¿no? si pero es que sí se casa con Teresa Orquijo continuáis diciendo que nos importa son dos chicos simpáticos bueno sí pero que nos importa venga tía que sí que nos importa mucho porque es muy significativo todo lo que ha ocurrido alrededor de esta boda que se ha dado esta mañana en la iglesia de San Francisco de Borja de Madrid bueno han asistido ha sido muy curioso por la gente que ha ido y la gente que no ha ido y a mí me gustaría aclarar un poquito de cómo son las cosas desde mi punto de vista en esta boda se ha dicho que han invitado han invitado a Juan Carlos han invitado a su hija Elena a su hija Cristina que cada uno ha ido con varios hijos y entonces han dicho que los han invitado porque son unos parientes muy directos son unos parientes muy cercanos a la familia de la novia bueno pues los que estudiamos un poco los que nos gustan un poco estos temas sabemos que don Juan Carlos sí que es cierto que es primo de la abuela de Teresa de la novia pero ni siquiera es primo hermano completo porque los padres la madre de don Juan Carlos y el padre de la abuela en realidad eran medio hermanos porque eran de dos distintos matrimonios o sea que tampoco eran primo hermanos primo hermanos sino medio de hecho nunca nunca jamás se ha tomado como tal o sea bueno los han invitado porque oye es un a ver sí es interesante que los reyes o por lo menos seméritos vayan pero poco más anda que la gente también como le da primos hermanos que no sé cómo se llama esto primos segundos o terceros yo he estado estudiando esta mañana he estado investigando para vosotros cuántos parientes en este mismo grado tiene don Juan Carlos y cuando he llegado al número 100 la verdad es que me he cansado porque no he proseguido mis investigaciones y con los prolijos que son los borbones entonces esta cercanía este pariente es un pariente lejano a ver y hubieran podido también ir hubieran podido también invitarlos o sea que yo creo que había una especie de vamos a llamarlo entre comillas conspiración para decirlo de alguna manera para que don Juan Carlos apareciera por primera vez posando con sus hijas y con sus nietos con el ala Juan Carlista de la familia como diciendo es hay familia real hay familia real en España y bueno y él tenía gran interés realmente en salir en las fotos primero ha llamado al alcalde para acosar juntos luego ha sido él que le ha dicho a sus hijas bajad, bajad por cierto si queréis que comente algo de los estilismos no, 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 nos interesa ya los estilismos los comentamos nosotros queremos explicar a ver que hay algún que hay interés en volver a sacar a la palestra lo que es el Juan Carlismo sí, sí lo tengo súper claro lo tengo súper claro ya estamos otra vez es nombrar alguno de estos de fuera y ponerse locos voy a poner cara de bruja chal vale ya ahí vale que está claro que está claro que tienen o quieren limpiar la familia real y quieren que ese lado Juan Carlista ese lado más más borbón menos leticiero se venda lo tengo muy claro lo tengo muy claro o sea eso sí que sí que lo tengo claro ahora todo lo demás me parece bastante bastante ido de la olla oye me estoy enfadando quieto ahí siéntate 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 perdonar chat vamos a seguir vamos a ver si nos da el kit a ver lo que comentamos yo se lo voy a dar dos pinceladas me parecían no entiendo como Victoria Federica a verlo de esta manera es influencer no lo he visto porque ni siquiera es simbática y luego para mí pero si no es tu problema vamos a ver es que tú 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 a ver a ti no te interesa a ti no te gusta pero a la gente que le siga le gustará es que meterte por meterte señora Irene no me parece bien déjala entonces bueno el rey tenía gran interés en que incluyera con Francia de una familia real unida que es lo que hablamos nosotros que es estructurada que están todos peleados que no se tragan que no se tragan porque ellos se llevan muy bien realmente se le diría muy orgulloso de estar con sus hijas y con sus nietos y la verdad es pero no se saca ese cuento que se llevaban muy mal entre ellos pero si ha sido siempre lo contrario todo lo que tiene la parte de sus hijas y la parte de sus nietos con él nadie ha dicho nunca jamás que se llevaran mal esa se lo está inventando yo nunca he escuchado tal cosa sino todo lo contrario aquí la única que ha tenido o que ha liado la manta ha sido siempre Leticia con las excusas de lo que habían hecho los ex de las infantas ojo al piojo eso no es cierto Pilar vamos es que yo no lo he oído en mi vida eso no es así siempre ha habido un estrecho lazo entre las hijas y los padres de los reyes eméritos o sea no es cierto Pilar ya que me estás contando una historia que no he oído en mi puñetera vida o no es así inventan los de la geopolítica inventan pero estos me parece es que como no hay un mañana como no hay un mañana eso Pilar y luego por la parte que viene del tema de si eres un influencer y no lo entiendes a ver chata cada uno sigue al que le gusta yo tampoco entiendo como sigue la gente a Rafa Pal pero siguen a Rafa Pal o como te siguen a ti y te siguen o sea te quiero decir es que con eso no te tienes que y los estilismos oye pues que chica cada uno es libre de vestir como le da la gana otra cosa es que di es tu opinión a mi me parece es que el tema es ese tú puedes dar tu opinión a lo que si te puede gustar o no a una persona yo te doy mi opinión Pilar la cosa esa que llevas en la cabeza el lazo ese o la diadema esa es horrible a mi punto de vista es horrible jamás me pondría una diadema esa anchura de ese mismo color y con lazos porque a mi me parece horrible pero yo a ver tú puedes hacer lo que quieras yo no me meto contigo yo puedo dar mi opinión de como tú te has puesto esa diadema que me parece horrorosa que no te queda bien pero eso no quiere decir que si no te gusta tú te la puedas poner es muy libre ¿no? es que a ver una cosa es dar tu opinión que puedas decir oye que traje más feo llevas y otra cosa es decir pero yo no puedo entender bueno tú no puedes entender pero si es que le gusta le gusta otra cosa es que tu opinión sea y la das y punto pero me parece muy bestia querer hacer entrar a todo el mundo por el mismo primero me entiendo diciendo que los padres y los hijos las hijas siempre se han llevado bien con los padres siempre han apoyado a las hijas siempre siempre eso no es cierto Pilar no había de hecho las últimas noticias que venían era que la infante estaba ayudando al rey a buscar sitio para cambiar el domicilio o sea eso no es cierto y luego es eso que tú no entiendes cómo fíjate es una no para ti no te gusta su forma de trabajar pero hay mucha gente que la sigue al igual que la ropa no entiendo cómo no sé qué bueno no te gusta oye pues yo no me gusta no pero tú no entiendes que tú no tienes que entender tú no tienes que entender nada Pilar tú solo tienes que informar y si quieres dar tu opinión me parece muy bien pero eso ya de querer enmierdar porque eso sí enmierdar se os da ¿verdad? como decía el que hemos visto al principio ¿verdad? o sea si nos dice lo que queremos saber claro nos preguntaréis vosotros y dónde estaba Doña Sofía que también estaba en la iglesia entonces Doña Sofía fue directamente a la finca o sea no fue a la iglesia no quiso estar en ese posado de la familia y se fue directamente al conviven por cierto mientras estaba había cambiado de gente en Madrid en la calle Serrano porque había estaba llena de público con unas vallas o sea los periodistas estaban desde las 7 de la mañana pero otro eran todo vecinos espontáneamente que habían ido a ver la boda del alcalde y cuando pasó esos 7 metros que se paraban la iglesia del coche Don Juan Carlos bueno le aplaudieron viva Don Juan Carlos viva el rey fue un baño de masas que yo en un momento dado yo creo que hasta se emocionó miró a un lado saludó vamos a ver te lo estoy diciendo Pilar vamos a ver en estos momentos está mucho mejor valorado Juan Carlos que Felipe es que vamos yo creo que lo sabemos todos que la valoración que tiene Felipe no es la que tiene Juan Carlos o sea la gente es Juan Carlista no es Borbona eso lo hemos dicho muchas veces y eso es así porque es así ¿vale? por lo que ellos creen que ha hecho Juan Carlos pero siempre ha sido así el leire nunca informa negativa información que sí bueno la verdad es que yo cuando seguía un poquito todas estas cosas antes es verdad que en mierdan mucho en mierdan mucho y no tiene nada que ver nada tú ella sabe de buena tinta que Doña Sofía no fue porque no quería hacer la foto familiar pues mira que yo dudo eso que Doña Sofía no fuera porque no quería hacerse la foto familiar yo puedo sí puedo entender que Doña Sofía no quisiera hacerse la foto estando el rey el emérito lo entiendo y ojo se lo aplaudo después de todo lo que ha pasado y se ha comportado como reina entiendo perfectamente que Doña Sofía no quiere hacerse una foto con Juan Carlos ahora que no quiere hacerse una foto familiar dudo mucho dudo mucho vamos a continuar voy a ver pellizcos sin el culo chat sí también saludo y yo creo que claro que yo también no está bien como conocen en el vida anterior de Navidad pero bueno con Navidad no dejada de sexualitaria y esto de tener este baño de masas y creer que ese es el pueblo español que todos los españoles que son los ciudadanos españoles que lo están aclamando pues yo creo que le dio emocionar bastante ¿por qué no fue la reina Sofía a la iglesia y no quiso estar en ese posado cuando estaba invitada exactamente igual que ella? bueno pues yo pienso que la reina Sofía no fue por indicación de su hijo vosotros sabéis que Sofía no robó un dedo sin que la autorice o consultarlo con su hijo y ella no quiso participar en eso que en cierta manera es como una especie de contrabalanza a lo que significa Felipe, Leticia y sus dos hijas y entonces se ha ido directamente al convite a mí esto me parece un poco surdo porque ella estaba por su hija no estaba por su marido desde que sabemos perfectamente exacto entonces ¿por qué estás diciendo otra cosa? Pilar yo dudo mucho que le haya dicho Felipe a Sofía lo que debe hacer yo no dudo que Felipe que Sofía le comente a su hijo le pida esto a su hijo pero yo dudo mucho no es que pongo las dos manos en el fuego que eso lo que estás diciendo no es así lo que pasa es que Sofía no quiere hacerse ninguna foto ni quiere saber nada de Juan Carlos y se lo aplaudo después de todo lo que ella ha sufrido y ella ha cumplido como reina lo único que le queda a esta señora vamos a decirle una señora jodín una señora normal vamos a tratarla como tal es dignidad la poca dignidad que tiene en no querer saber nada de un señor que le ha amargado la vida siempre y yo creo no sé que es así o no no sé es que indudablemente lo ha pasado muy mal como mujer sí señor la dignidad que le queda como mujer y ahora que ya no es reina oficial y que todo se sabe la dignidad que le queda es no querer estar en la foto con Juan Carlos es que yo sinceramente lo veo muy bien de hecho veo muy bien en que no haya asistido para no tener que hacer esa foto y hacer un feo y no es que la Sofía no ha querido hacerse la foto familiar estando Juan Carlos pues yo creo que lo ha hecho muy correctamente Sofía yo como no quiero dar que hablar más de la familia real ni quiero dañar más la familia real y yo no como mujer y como persona lo único que me queda es esa dignidad pues a ver pues no voy a a la iglesia no tengo que hacerme la foto oficial y oye y la cosa queda tranquila yo lo que estoy viendo tanto por parte de Pilar Eire como por parte de esta noticia y sobre todo de este titular esto estamos hablando de clipbait puñalada de Felipe a su padre en la boda de Almeida qué puñalada es que me juego la cabeza que esto no ha sido así es que es tan sencilla como utilizar el sentido común no ha ido para no dejar mar a la familia real yo no tengo por qué hacer no quiero hacerme la foto con Juan Carlos y creo que eso lo tenemos es que tenemos que aplaudírselo a la reina que es lo único que le queda como mujer y paso del rollo de hacer daño a la familia no asisto y me voy directamente al banquete entonces ¿de dónde te sacas? puñalada de Felipe a su padre esto es clipbait para vender periódicos y para hacer vídeos es que es tan sencillo como eso y me parece una decisión muy acertada que no dudo que la haya consensuado con su hijo no lo dudo pero lo que dudo es que Felipe conociendo a Sofía y sabiendo nosotros el poder que tiene Sofía por mucho que Leticia le quiera hacer feos mueva un dedo sin un consentimiento de Felipe eso es negativo como tan negativo hubiera sido que Sofía se presenta allí como vemos en estos momentos es mucho más querido Juan Carlos que Felipe que no se hubiera hecho la foto el año hubiera sido mayor a la familia real con que yo aplaudo a Sofía y creo que lo ha hecho muy bien y que si realmente conocemos la historia sabemos cómo va todo y somos un poco lógicos utilizamos un sentido común vemos que estos noticias son una mierda son para vender periódicos y para hacerse visualizaciones por lo tanto un 10 para mí para Doña Sofía lo bien que lo ha hecho y dudo mucho vuelvo a repetir que con el peso de Sofía haya sido una imposición de Felipe porque Sofía tiene muchísimo más empaque por muchos feos vuelvo a repetir que le haga Leticia pero el empaque lo tiene y la que puede hacer muchísimo daño a Leticia es Sofía eso creo que nadie se da cuenta mirar a señor Merito la han aplaudido pero si Sofía sale de ese coche rompe la calle todos lo sabemos la gente le tiene un cariño muy especial a Sofía por todo lo que porque después de todo lo vivido ha sabido ser al modo que debía ser una reina y eso la gente se lo agradece la reina Sofía yo creo que es la que tiene más apoyo en estos momentos de la Casa Real por lo tanto toda esta tontería es mentira y son ganas de vender porque además Sofía no es persona que le guste vender titulares ¿veis como sí a Juan Carlos sí? como a Juan Carlos sí que yo me creo que haya ido por el postureo y por hacerse ver y por hacer sí Sofía no es así ¿eh? claro que Sofía las mata callando por supuesto que Sofía las mata callando lo que estoy diciendo es que el empaque que tiene Sofía y la fuerza que tiene Sofía a todos los niveles incluyendo el geopolítico es mucho más grande que la que tiene Felipe ¿quién va al Club Wendelberg? ¿quién es la que decide junto con el Club Wendelberg que suba al trono Felipe? vamos a ver que es el que no se sabe la historia es porque no le da la gana por muchos feos que le haga Leticia en público y salgan en televisión el poder y el empaque que tiene Sofía es brutal y Sofía ha sabido ser aunque las mata callando totalmente de acuerdo ha sabido ser una reina cosa que no sabe ser Leticia que no sabe ser Felipe y que no ha sabido ser Juan Carlos bueno, Juan Carlos no ha ido porque la tenía allá detrás vamos a ser sinceros o sea, vamos a ser a ver eso es lo que hay y el que no lo quiera ver no entiende no entiende lo que está pasando entonces todos estos juegos son ridículos y inútiles exactamente tal y como se conoce lo que es ser una reina Sofía ha sido una reina de verdad y lo sigue siendo pero es que no solo eso sino si nos conocemos la verdadera historia y quién es la que manejaba por eso lo de las mata callando es cierto pero es la que la ha hecho bien es Sofía mucho más que el emérito claro que sí y es que lo demostró hace cuatro días hace cuatro días te lo demostró ya está los mismos tarcios de la legión le dejaron pasar revista cosa que no pasa revista más que el jefe del estado ahí lo tenemos tampoco hace falta mucho más entonces toda esta tontería es para vender periódicos y van para vender clips porque la que más sabe es Pilar pues me jamía Pilar lo siento pero todo es sabido que la reina Sofía ha apoyado cien por cien a sus hijas en los peores momentos no es por eso para nada ha apoyado siempre a sus hijas a parte de Leticia aparte de lo que pasó siempre el que no quiere saber nada y me parece muy bien llega a perdírselo es del emérito por supuesto exactamente el que no lo quiera entender pues bueno claro es que no están así no se venden tanto ¿no? eso es falso pero es que el sentido común te lo dice así es así es bueno pues yo creo que después de esto ya pues nos vamos a descansar ¿eh? los borbones a los leones bueno pues sí para aquí vamos para aquí vamos a a dar nuestra opinión sobre el tema geopolítico que ahora estamos haciendo salseito oye vamos a pasarlo bien bueno aquí hasta aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado este aquelarre salseito aquelarre salseiro como lo he puesto no me acuerdo aquelarre salseiro ¿eh? y bueno y espero que el próximo sábado podamos tener así en plan noticias divertidas y así comentadas como lo hemos estado comentando tipo Terelu tipo El Rey e no noticias más dolorosas sí Sánchez seguro como hemos tenido al principio sí también 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 pero eso ya es ya más nos tiramos a la geopolítica pero vamos que realmente es claro es que la gente tenía que entender muchas cosas para entender esto para entender esto hay que saber historia hay que saber mucho más así no te creerías ninguno de estos chupaflightars de estos que te dicen barbaridades en los periódicos pues eso espero que os haya gustado así lo vamos a dejar aquí antes que empiece otra guerra ahora viene el gato calla que ahora viene mirad aquí hoy hoy estar aquí todo el mundo revolucionado no y ahora dónde vas madre mía que se me revoluciona el cotarro este viene por mis bolis mira me ha escrito el echado os voy a mandar lo que esto lo ha escrito el loretes ahí lo tenéis lo que os ha escrito ahora lo entendéis aquí ha escrito en el teclado pues bueno eso que espero mucho que os haya gustado lo que voy a hacer es partiros el vídeo con lo que hemos comentado al principio para que lo podáis distribuir y ya que lo parto pues partaré en secciones para que lo tengáis también suelto y coges la que más os apetezca y os guste muchísimas gracias chat por dejar formar parte de vuestra vida por estar ahí por pasar un sábado mañana tenemos clase kids acordaros mañana tenemos clase sí sí ahora se ríen sí 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 no son los escritores son los escritores que ha venido a tocar el teclado y ha dicho no sé ahora le preguntaré en qué idioma está sé que está en Michi aquí los tengo castigados a los otros dos un besito a todos muchísimas gracias por dejarme formar parte de vuestra vida nos vemos mañana en kids kids a estudiar kids a estudiar y nada que os quiero mucho con muchísimas gracias por dejarme formar parte de vuestra vida y nada nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.